A Medellín 13.50 Sports presenta Al Rojo Vivo Radio Ondas de la Montaña 13.50 presenta No ve, 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 no ve ¡Cómo se tiñó la red de rojo! Este es el momento que todos esperaban Entra a formar parte de la familia del Deportivo Independiente Medellín Esto es con mucho cariño Para la hinchada roja Con ustedes Al Rojo Vivo Radio Es muy bonito Es muy hermoso Ser un buen hincha Del Poderoso Un grupo amigo y profesional Que quiere A nuestro equipo del alma Una mesa Leal Y con el día a día De lo que pasa Con el mejor Equipo del mundo Heredé de mi viejo El hijo querido Del pueblo antioqueño Al Rojo Vivo Radio Y que gane el DIMM No ve, 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 no ve Muy buenas tardes poderosas para todos los hinchas del Deportivo Independiente Medellín Bienvenidos a un programa más de Al Rojo Vivo DIMM En el control maestro Es a nuestro amigo John Sierra DJ John Sierra En la consola DJ John Sierra Al aire Bueno, bienvenidos a estas dos horas de puro fútbol Pero más que de puro fútbol Solo de El Poderoso Del Deportivo Independiente Medellín Yo creo que las caras de todos están bonitas, contentas, sonrientes Porque ayer ganó El Poderoso Y no ganó con cualquier cosita, no Ganó para mí, jugando muy bien y con tres goles Entonces sean todos bienvenidos a este, su programa Voy a saludar de primeras por acá A mi amigo Camilo Otero Que me está mirando con una carita de poquí Ya se le cambia la cara Buenas tardes Camilo Hola Heidy, saludos para todos mis compañeros Para todos los oyentes Muy bien Heidy, excelente Mire que la gente recibió de buena manera el saludo de Heidy A partir de hoy hágalo siempre Oye, es de verdad En fútbol también Marco puede empezar a la hora del partido Oye, pero ya sabe Heidy Si usted está acá y estoy yo coordinando Usted saluda, ¿vale? Está bien Ok, hoy los va a saludar a todos Está bien, así será Ok, el saludo pues para todas y para todos Bienvenidos al Rojo Vivo El programa que hacemos en Ondas de la Montaña 1350 AM Sigo con mi campaña Todo el mundo está adoptando a los cachorritos De más temprana nada Los peluditos, perritos y gatitos Y estamos dejando a un lado a los más viejitos Ellos también merecen una familia Que les dé amor Y donde dar amor Bienvenidos pues para que hablemos del poderoso de la montaña Bueno, vamos a continuar saludando a la dama A una experta para mí De las mejores Expertas en fútbol Y ella es Laura Bienvenida Laura Buenas tardes al Rojo Vivo Hola Heidy Hoy estoy feliz Y no solo por el juego del Medellín Qué saludo tan espectacular el de Heidy Qué maravilla Ese saludo de Heidy lo recarga uno de energía Entonces estoy feliz Poderosas tardes para los hinchas del Medellín Poderosas tardes para mis compañeros en cabina Es el primer paso Si antes hablábamos de que Medellín estaba poniendo ladrillitos para su crisis Hoy Medellín está poniendo ladrillitos para la recuperación Entonces primer paso No quiero que el hincha crea que porque el partido estuvo excelente A mi manera de ver Medellín ya salió del problema en el que está Medellín Sigan el problema en el que está Pero muestra mejoría Y con el juego Que hizo Medellín El día de ayer Muy seguramente Se repondrá Y estará dentro de los ocho Heidy Poderosas tardes para todos Muchísimas gracias Mi amigo Johnson Julián Johnson Que también está en cabina con nosotros Hola Heidy Saludo cordial para usted Para los compañeros Para todos los oyentes Los hinchas de Deportivo Independiente Medellín Una victoria contundente Ante Deportivo Cali Pudieron ser más Sin embargo El equipo de David Suma día tres Y más adelante el concepto De lo ocurrido en la noche anterior En el estadio Atanasio Girardo Bueno Continuamos por acá Con nuestro gran amigo Y compañero Juan Aris Y buenas tardes Hola Heidy ¿Cómo estás? Un abrazo para ti Para los compañeros desde luego Y para los oyentes De Al Rojo Vivo Radio Al Rojo Vivo Dím La emisora del programa oficial Del hincha Del Deportivo Independiente Medellín Cuando uno en la vida Enfrenta a alguien Que está pasando por un duro momento Por una situación compleja Pues uno lo que le resta Además si tiene aspiraciones Es demostrar que está mejor que ellos Y eso fue lo que hizo el Medellín ayer Simple y sencillo Demostró que está superior al Deportivo Cali Y le ganó el partido Jugando bien Hizo la tarea Así que no No caigamos en demeritar El logro del Medellín Que simplemente ser responsable Con la obligación que tenía Un abrazo para todos Y bienvenidos al programa Heidi no debería estar acá No Acuérdense que dijimos Que eso ya no se toca Ya volvió Pero Ya volvió Oiga eso No sé Háganse usted ahí Para que le dé el dientecito Bueno Buenas tardes Sebastián ¿Cómo estás? Hola Heidi ¿Qué tal? Un saludo muy especial para ti Ya veo que estás reventando Las redes Felicitaciones Ese talento femenino Hace falta en esta cabina Y somos promotores Propulsores de ello Muy contentos Por la victoria del equipo Ah que pena Y no saluda al resto De mis compañeros Saludos para ustedes Y para toda la hinchada El Poderoso Muy contentos Por lo que propuso El equipo rojo ayer Me parece que otra vez Respetó la camiseta Otra vez Sacó la hidalguía La casta De la pujanza antioqueña Me robó un pedacito De el himno De Epifanio Mejías Hermoso himno antioqueño Donde cogió El hacha De nuestros mayores Nos dejaron Como herencia Y asimismo Los colores De Independiente Medellín Que a propósito Por fechas De fundación Unas de registrotas De fundación 15 de abril Cumplirá 110 años Este fin de semana Y me parece que Empezamos a celebrar El año Como se debe Y nada Muy contentos Ya ya muy contentos De lo que va a hacer El programa Porque hoy vamos a calificar Con gusto Esperamos buenos comentarios Y las disertaciones De todos los compañeros Buenas tardes Para mi querido amigo Yo siempre que lo veo Resalto Que estoy admirada De De Gualtiño Bienvenido Gualtiño Una vez más Aquí Al rojo vivo ¿Cómo estás? Hola Saludos cordial Niña linda También para Laurita Mis compañeros Todos oyentes Muy bien Feliz Feliz Ayer vimos una noche Agradable Viendo el buen fútbol Del poderoso Del poderoso de la montaña El 3 por 0 Mucho ¿Y qué hace cuánto? No Marco Trego Le hace poquito En la séptima fecha Que se los marcó Águilas Doradas Pero volver a mantener También el 0 En nuestro barco Es algo satisfactorio Y feliz más que todo Por el ídolo Por David Y en Bucaramanga Téngalo por seguro Que vamos por los otros Tres puntos E ingresar A los 8 de Colombia Y mantenernos Y viajar A territorio uruguayo Para traer nosotros tres Y después coger Al otro nacional Y tenga lo suyo Muchas gracias Bueno a todos los compañeros Y a todos los hinchas Del poderoso Por sus mensajes Aquí los estaba leyendo Gracias por siempre Mantenerse en sintonía Del mejor programa El único programa Que yo creo que Para las tardes Y todo el mundo Para lo que está haciendo Para sintonizarnos Y escuchar la información Que finalmente les interesa La información del Deportivo Independiente en Medellín Camilo La dirección por favor 12, 8 minutos Ganó el rojo ayer Ahí vi Hola Iván Ah Iván Usted no había avisado Señor No había avisado Disculpas infinitas Bienvenido Don Iván Buenas tardes Usted no sabe Todo el discurso Tan lindo que tenía Pero ya vi que me ignoró Le tenía un discurso 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 Sí es culpa De DJ John Sierra Porque solo había dicho Que estaba Laura Ah bueno Entonces Ah bueno Es que Johncito Aparte de la prótesis En la pierna Va a tener que poner Una prótesis En los ojos Entonces Le tenía un discurso Le tenía un discurso Aquí de bienvenida Como directora Le quiero contar Una cosa Le tenía dosis Doble de piquitos Pues con respecto A lo de Sebas Pues para que se dé cuenta Todo el cariño Que le iba a dar Pero bueno Mentira hombre Me siento muy complacido Muchachos De estar en el espacio Y de saber que Deportivo Independiente Medellín Ayer Le ha dado una alegría Muy grande a su afición Algunas dijimos ¿Te acuerdas Camilo? Dijimos Cuando por ahí empezó A reaccionar En una victoria Que tuvo Brentia Jaguares Y por allá Empezando el torneo O tres o cuatro fechas Decíamos No ha salido De la turbulencia Pues bien Hoy tenemos que decir Lo mismo El equipo no ha salido De la turbulencia Pero que Si ha de salir Que buen repunte El de ayer Y que buena señal Le ha quedado El equipo rojo De nuestra ciudad Porque evidentemente Ayer ha convencido Ha ganado bien Ha ganado con fútbol Que es lo importante Y que es lo que Le vende mejores sensaciones A cualquiera Que le guste Este deporte Tan apasionante Y vienen próximos partidos Donde no se podrá ablojar No se podrá ablojar Y espero que lo de ayer Simplemente sea Una primera señal Grande Importante ¿No? De una recuperación Del rojo De la capital de la montaña Me alegra mucho Estar con ustedes muchachos Bueno Vamos a saludar A la gente poderosa Que está Conectada A nuestro Facebook Live Como Wilma A nuestros amigos Poderosos Sí señor Como Wilma Rayala Que nos manda unos stickers Por acá de Victoria Como dice Palita Perdóneme Todo el que es hincha En Medellín Dice Palita Es frase de Palita Guillermo Alfonso Botero Ramírez Es mi amigo Así será Javier Arcila Nos dice Repítame esa narración Por favor Ahorita más adelante Vamos a repetir La narración De los goles De el general Marco Antonio Que gracias a Dios El poderoso ayer Le dio motivos Para poderlo hacer Con la pasión Que lo caracteriza Esteban López Dice Pacho Najera Para Para que sirve Al Medellín No queremos Sureños acá Loco por el DIN Que bien como abre Heide el programa Muchas gracias Loco por el Por los comentarios Julián Castaño General Me contaron Que sacaste Carro de bomberos Y cerraste El obelisco Escriben por aquí Johnny Alejandro Alzate La figura Miguel Monsalve Y Diver Cambindo Con las buenas tardes Para la mesa Buenas tardes Para usted Y para Pablo Andrés Zuleta Alex Alonso Que nos están viendo A esta hora Tania Monsalve Correa Buenas tardes Que buena titularidad Sacaron anoche Ojalá siga así Y a González Se le vaya el miedo Y deje de retroceder Saludo para Arismendi Daniel Para Jaime Bermúdez Que está un poco enojado Porque dice que Nada el tuneín David Raygoza Dice eso Heidi Bueno muchas gracias También A Giovanni A Gustavo Que nos están viendo Saludo para Fabio Giraldo Que nos saluda Absolutamente Todos Y en especial Dice que A Isabel Cristina Y nada Saludo para Sebastián Osorno David Raygoza Buen partido El de ayer Pero hoy hay que Seguir así Juan David Gracias por conectarte Por acá atrás El comentario de Tania Bueno saludo para Mario López Y en unos momentos Seguiremos actualizando Todo lo que ustedes Nos comentan por acá Para que participemos Y hagamos más dinámico El programa de Al Rojo Vío Bienvenidos Recuerden pues La línea Poderosa Y hoy esperamos Por supuesto Poderosos comentarios Con la victoria Del Rojo 316 819 2262 316 819 2262 Cami 12 12 Bueno empezamos Pues al Rojo Vivo A ver hay una cosa Sebastián No Hay una cosa Hay una cosa Clara Iván, Laura Wally Aristi Juli Heidi Sebastián Compañeros y oyentes Y es que Hay que tener los pies Sobre la tierra Ojo Ayer Medellín Uno se tiene que quedar Con las cosas buenas Con las cosas Y que deben de generar Algo de esperanza Porque primero que todo No hemos salido Del hoyo en la liga Pero si intentamos Empezar A salir de ese profundo Sitio Porque Tampoco podemos Por más que sea El Cali Por más que Se haya convertido En un clásico Para muchos hinchas Del Medellín Me saco de ahí El clásico Es con Nacional No deja de ser El colero No deja de ser El último De la tabla De posiciones Que es un Último atípico Si Es verdad Pero Eso también Nos tiene que llevar A que A veces Usted necesita Empezar a ganar Confianza Y lógicamente La confianza Si agarra Con partidos Como el de ayer Donde Medellín Mal o bien Cambió la actitud Tuvo intensidad Tuvo intensidad Alta Recuperó Cerca del arco Generó Opciones De gol Mantuvo Volumen Ofensivo Fue contundente Incluso Si ustedes miran El primer tiempo Para mí El primer tiempo Se va corto En el marcador Muy corto En el marcador Escojan la jugada Que quieran Para mí Medellín A los 30 segundos Tenía que estar Ganando 1-0 Tenía que estar Ganando 1-0 Y si Medellín Hubiera anotado Ese gol A los 30 segundos En la jugada De Cambindo Después del error Del arquero Del deportivo Cali Dabson Kevin Dabson Que saca la pelota Y Alvarado La baja de cabeza Y se la Dejó solo A Cambindo Ni Riascos Ni Mera Pudieron achicar Ni agrandar Y que ha habilitado Cambindo Tenía todo Para anotar Y la tiró Por un lado Donde Medellín Anoté ese gol Créame Que el Cali Que llegaba muerto Ahí quedaba Re contra muerto Enterrado Total Esa El tiro en el palo De Cambindo Malos goles O sea Que estamos hablando De opciones Claramente Opciones de gol Pero opciones De verdad No que es que Llegamos Si pasó Un busca Piernas Y la vamos A contar Como aproximación No estamos Dando opciones Claras De gol Y así yo repito Mucho El maestro Uemar Me dijo Siempre mi hijo Empiece por lo bueno Y en lo bueno Ya numeré cosas Cosas para seguir Destacando Voy a decir Una cosa Hasta impopular Yo siento Que Andrés Mosquera Marmolejo Se tiene que estar Preocupando Yo sé que En el fútbol Hay códigos En el fútbol Hay códigos Y los códigos Demuestran que Cuando se recupere Pues tendrá que Venir a tapar Pero eso tiene Más de bueno Que de malos mil Si no Claro Dos arqueros En gran nivel Claro Pero hay cosas Que no podemos Desconocer Y es que Los dos son Buenos atajadores Pero Luis Cernay Fútbol o fútbol O fútbol de salón Cualquiera De las tres Variantes O banquitas Claro Pero que ahí Aprende a tener Dominio De la pelota Con los pies La aprende Y ahí yo creo No sé Ya vamos a escuchar A los muchachos Que en el juego De piernas Luis Cernay Está sacando Una Digamos Leve ventaja No estoy hablando Mal de Marmolejo Porque Marmolejo Está lesionado No Pero que eso Lo tenemos que mirar Con los partidos Hay que mirarlo Que se hace goles Como se los hace Marmolejo Como se los hizo En su momento Aldo Bobadilla Como se los hizo David González Cuando era arquer Pero En lo que se refiere A lo Completo De Luis Cernay Yo estoy por pensar Que le saca Una leve ventaja A Marmolejo En cuanto a ¿Cómo se dice eso? Cuando usted agarra Y analiza A Sebastián Aristi Usted dice Sebastián es un ejemplo Es 100% confiable Aristi 99% confiable Luis Cernay Es completo Porque maneja Todo Mucho Más Incluso con las piernas Que Marmolejo En ciclismo Le dirían Todo terreno Exacto Pasamos al sector De la defensa Porque va a empezar así Y después escuchamos a Iván Ayer Monroy Me dirán Es que Cali Tampoco llegó mucho Pero Cali nos atacó Por la zona de Monroy El segundo tiempo En los primeros 10 Cuando Cali intentó Lo que pasa es que Medellín le bajó los humos Con una primera Arranconazo Porque es que antes Del gol de Miguel Ya Medellín le había hecho La misma jugada Y se van a equivocar En el último pase Pero cuando atacaron A Monroy Por ese lado Respondió Incluso ayer La votó a la tribuna Sin asco Sin problema Es que así tiene que ser Los centrales Aquí hay una cosa Que Yo creo que fue Manuela O Laura O el mismo Iván Que tocaron algo Aquí en el programa Y es ¿Cómo se ve la pareja De centrales Moreno-Palacios En comparación A Moreno-Cadaví O Cadaví-Palacios De los tres centrales El que de pronto Tiene mejor buen pie Uno diría Que es Moreno Porque Cadaví Tiene buen pie Pero Cadaví Es de fuerza Y de reventar La larga Para salir jugando Cadaví te hace Un toque cortico Pero si no encuentra La tira ya al nueve Sí Como tiene que ser Exacto Igual ninguno de los tres Pues son O sea estamos hablando Duchos técnicamente hablando Exactamente Ninguno de los tres Y ayer Aquí no tenemos Un Roberto Molina Ni un Álvaro Escobar Un Vallejo en su momento Que la bajó al pecho Y salía Un Rafael Villazán Aquí no tenemos eso Eso es claro Eso es muy claro Pero mal o bien Respondieron Ante un débil Deportivo Cali Pero que Pues uno diría Gustavo Ramírez Mantilla Velasco Arroyo Arroyo Vázquez Mal o bien En su momento Fueron buenos jugadores Están pasando por un mal momento En algún momento Alguien va a pagar Los platos rotos De que esto reaccione En un día Así sea por un partido Daniel Londoño Todo el mundo Perdón Ofrezco disculpas Hay muchas personas Que todavía Critican a Daniel Londoño Yo no entiendo Que le pedimos A Daniel Daniel Londoño No puede Desde su zona Meter siempre goles Apartamos de que Los números De con él En Envigado Eran de dos goles No más Y estamos pretendiendo Porque le hizo gol Al Medellín Que fue buena factura Exacto Que haga un montón De goles Y si ustedes miran Y busquemos ese dato Busquémoslo Daniel Londoño Estadísticas Ahí le va a salir Y me dice Cuántos goles Anotó con Envigado Igual y nos dice Cuántos lleva Con el Medellín Pero Daniel Londoño Hoy en día Es un jugador Este Londoño Que marca Impecable Y fuera de eso Ayer Nunca interiorizó El juego ¿Se dieron cuenta? Ajá Pasó más ataque Exacto Nunca Se fue a jugar Al lado de Torres Y de Alvarado ¿Sabe cuál puede ser La interpretación? Que es que Pons Los corre a todos Como Pons Corre a todos Tanto en ataque Como en defensa Pons Mal o bien Ocupa espacios ahí Y evita Que la salida rápida Del rival Sea Sea con una transición En segundos Y le da tiempo De que se ubiquen Tanto Torres Como Alvarado Torres y Alvarado Ayer Mejor Alvarado Que Torres De acuerdo Ayer Alvarado Ordenó a Torres Exacto Incluso está con el balón Exacto No solo marcando Incluso está con el balón Pero no estamos diciendo Que Torres haya jugado mal No, no, no Lo que va a hacer Alvarado Es un nivel muy bueno Sí Además Está uno hasta preocupado Está uno hasta preocupado ¿Por qué sale Alvarado? ¿Se sabe? Por protección Y cuidado O sea Empezó a rotar el equipo Para el domingo Perfecto En la rueda de prensa Al final Perdón Le hago este paréntesis Dijo David González Que en partidos anteriores También tenía eso en la mente De darle descanso A uno de los dos volantes De primera línea Especialmente Al que acompaña Daniel Torres O si no Tal vez en alguna Daniel Torres E ingresará Davilo Aiza Para que no se cansen tanto Ayer manejó muy bien El equipo En cuanto a los cambios Londoño en 84 partidos Hizo 4 goles Pardo y Monsalve Pardo en la de él Velocidad pura Incluso volvió a trabajar La banda Pardo es un jugador Que genera odios y amores Como el Medellín Ah pero ese jugador Mete mucho camino Tiene vergüenza propia Pero el que desconozca Que Pardo respeta La camiseta del Medellín Yo creo que ahí Si está equivocado Porque Pardo Puede equivocar Un millón de veces No solo la respeta No solo la respeta La quiere La ama Sacrificó cosas La ama Él siente cariño Él es hincha Monsalve ayer A mí un hincha Me escribió en estos días Camilo Yo que no soy El comentario ¿Sabe por qué le fue tan bien? Porque no la amasó tanto No la soltaba Ya acuerdo Fue práctico Fue práctico No era Siga y siga Carreteando Y carreteando Y carreteando No la soltó mal Y es un maestro El pelado Es un cálido Y eso es lo que Estamos esperando de él A mí un hincha El Medellín me decía Que yo no critico a Miguel Paz que a veces Hay que proteger jugadores Eso me lo enseñaron Los argentinos Si Vos ahora no puedes Decirle un pelado A esos que Que sangre fría Que sangre yuca Cuando el pelado Tiene muchas cualidades Para jugar al fútbol Se va a equivocar Como todos los pibes Usted que toca A los argentinos Se va a equivocar Como todos los pibes Que se están consolidando En la rama profesional Pero no hay que Dejar de desconocer Si fuera tan malo Un jugador de categoría No levanta el mentón Y pone ese pase Para el gol de Cambindo El pase del primer gol Es de un genio Un tipo que pensó Un segundo más Que todos Uno que tiró a la derecha Miró para la derecha Y la tiró al sector contrario Y definición de Cambindo Uno tiene que aprender Uno tiene que aprender Un segundo antes Claro Uno tiene que aprender De los ejemplos Del pasado Y usted recordará Camilo Cuando hablábamos De De Todo De Chirra Cuando se eran todos Jugadores en Medellín Que usted siempre Dejo el comentario Hay que protegerlos Hay que protegerlos Yo le decía Cuando el equipo Este pasando Un momento horrible Va a ser muy difícil Protegerlos Y vamos a terminar Queramos o no También criticándolos A ellos Y yo pienso Que cierto negativismo En contra de ellos Y comentarios de nosotros Que no lo hacíamos De mala fe Sino que era Lo lógico Porque si no estaban Actuando bien Finalmente lo decíamos Pues terminaron También acelerando Que esos jugadores Tuviesen que ir A buscar futuro En otro lado Y eso es lo que No se quiere Que pase pues Con una joya De la corona Como lo es Miguel Monsalve Por eso Estoy de acuerdo Que hay que protegerlos O sea Listo Y aquí voy a Porque aquí va el comentario Para escuchar a Iván Y a Laura Y después a los muchachos Aquí en la mesa Definitivamente Medellín tiene que jugar Con el doble nueve Ya Ahí está Ahí no hay nada que hacer Yo no sé Si eso no le gusta A 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 Algunos periodistas En Bogotá En algunas partes Del país Pero hermano Eso es lo que está dando resultado En el Medellín Y el Medellín Ante esa idea Tiene más momentos buenos Durante 90 minutos Que los que tiene De la otra forma Y le sirve para jugar De dos maneras O con volumen De juego elaborado O cuando Está en la En el momento De la desesperada Como se dice Y entonces Empiezan los centrales A lanzar arriba Y con ellos dos También se encuentra algo O sea Con ellos dos Se puede jugar Con estética O O O Encontrar algo Rebuscándola Sobre todo Porque Con los dos Sobre todo Porque a Pons Hay que En ese esquema Hay que quitarle la chapa De goleador Siendo goleador Porque va a ser muchos goles Pero es un jugador Utilitario Para el esquema Del Medellín Y ya lo de Cambindo Cambindo tiene unas cosas Que la verdad Vamos a tener que aprender A entenderlo A Cambindo hay que Saber que si se equivocó Es porque Él ve el fútbol así Porque mire los goles De Cambindo Los goles de Cambindo Son de factura Y no estoy hablando De los dos de ayer No sé si ustedes recuerdan Creo que fue a la América Claro En el Arco Norte Es el dribbling Y le pega de zurda No sé el dribbling ¿A quién le hace el gol Cambindo Cuando hace el globo La para de Pech Que venía de un saque de banda Claro O sea Cuando usted hace esas cosas Cuando usted define Como definió ayer Cuando usted hace La jugada individual Que hizo ayer Cuando usted hace el gol Que hizo en Bogotá Que dejó a G-Nice Enterrado en el barro Cuando usted hace el gol Como contra Pereira En la final de ida Acá en el Atanasio Exacto Hombre A Cambindo Hay que empezarlo A entender ¿Sabe quién trabajó a Cambindo? Mucho Uno que trajimos En el Popurrí de Voces Que es ídolo del Medellín De toda la vida también Rubén Darío Hernández En Armenia Conversando yo con él Lo trabajó en divisiones menores Muchísimo Claro No lo entregó listo Pero cositas que él hace Seguro se las enseñó Rubén yo Lógicamente Habrá personas que piensen Que Y que los estoy leyendo No saquemos el carro de bomberos No ya quedamos campeones Como les cambia No Pero Hermano Medellín ayer ganó En un momento Duro Que tenía cinco partidos Sin conocer la victoria Peor fuera Que hoy estuviéramos aquí hablando Que no ganó Entonces no entiendo Cuál es ese afán De ese hincha del Medellín Que está Crítico Como lo soy yo Porque yo soy Crítico Desconociendo una buena actuación Ahora Ganó a nadie Y queriendo Exacto Y queriendo Decir No pasó nada No Uno es consciente Pero sobre todo Espero que sean conscientes De la puerta Para adentro Que es que aquí no se ha ganado Nada Y que hoy la tabla de posiciones Nos muestra a Medellín Nos muestra a Medellín Noveno Y hoy puede bajar Lo que demuestra Que aquí se sigue debiendo Y que aquí el Objetivo Es meterse a los ocho Cosa que hoy No se está logrando Y que todavía Sostengo lo que he hablado Muchas veces con Juan Para escuchar a Iván y a Laura Y luego a los muchachos Primero Iván Y es Que todavía No es un equipo confiable Pero si vuelve a hacer Un partido así Si lo repite Como lo hizo ayer Créame que están cerca De volverse un equipo confiable Ya las otras cosas Que se estén haciendo En la institución De las cuales no estoy de acuerdo En los manejos administrativos Eso es otro vals Y lo tocamos más adelante Pero primero Y siempre lo he dicho acá Primero son los colores Y yo Por más que sea crítico En algunas cosas Que no me gustan No quiere decir Que voy a hacer fuerza Para que mi equipo pierda Voy a venir acá al programa A hablar mal de mi equipo Cuando el equipo ganó Jugando bien Es más Ganó Iván Goleó Y gustó Así es Camilo Bueno Ustedes iniciaban El análisis De este juego Hablando de Los goleros De Deportivo Independiente Medellín Yo sin pretender Por supuesto Compararlos Tengo que manifestar Que hoy Medellín Puede Darse el lujo De tener un par De arqueros No sé los otros chicos Como serán Seguramente Les faltarán Muchos juegos No tienen muchos Kilometraje Mucho kilometraje No tienen muchos partidos Y no sé Cómo andan el Chico Benítez Y los otros muchachitos Que están trabajando A la par de estos otros Muchachos Marmolego Y Luis Rey Vázquez Lo que sí tengo que manifestar Es que Para mí es una sorpresa Muy agradable El rendimiento Del señor Vázquez Desde que asumió La aposta Después de la lesión De Mosquera Marmolego Yo tenía mis dudas Porque recuerden Que No sé si fue el año anterior Cuando se le otorgó La responsabilidad De reemplazar A Vázquez De reemplazar A Mosquera Marmolego A Andrés Yo recuerdo Que hubo unos partidos Donde realmente No dio buenas señales Entonces yo tenía Mis reservas Muchachos Quiero contarles Pero hoy tengo que decir Que si vamos a establecer Un juicio de valores Por lo que han sido Las presentaciones De Luis Arney Después de la lesión De Mosquera Pues hombre Ha brindado Una gran confianza Al plantel Y muchas veces El rendimiento De los equipos Parten por la confianza Que da un buen arquero Y obviamente Eso se está sintiendo En el equipo rojo De la capital De la montaña Más allá De la derrota Frente a millonarios Que realmente Dolió demasiado Entonces yo sí Estoy muy tranquilo Estoy contento Estoy satisfecho Por lo que es La confianza Que otorga Este muchacho Luis Arney Vázquez Que lo veo lleno De confianza Lo veo lleno De confianza Y de ahí para adelante Llena de confianza El plantel Por lo demás A mí me gustó Ayer una cosa Del equipo Y es que Ayer fue más práctico Ayer fue más práctico De pronto hay jugador En Independiente Medellín Que es tal vez El más europeo De todos Porque es muy práctico Y es Y es el varado El muchacho No manosea mucho La pelota Y no la calienta Mucho en sus pies Sino que Ese es de una Y cuando puede Entregar la pelota De una Lo hace en pase corto En pase largo Porque tiene pase largo También incluso de primera Y esas cosas Son importantes Realmente asimilar Dentro del plantel Ayer fue un hombre Que en el rol Defensivo Cumplió Llenando espacialmente Esa zona geográfica Que por posición Le manda el técnico David González Y es cierto Lo acaban de decir ustedes Incluso fue Más destacado Que el propio Daniel Torres Que venía siendo La figura Deportivo Independiente Medellín En forma Consecuente Era un muchacho Que Daniel Siempre se convertía No solamente En un hombre Que sustraía Pelota en mitad De la cancha Sino que Es más Estaba convirtiendo En el mejor pasador Independiente Medellín Ayer A mí sí me alegra Que también Alvarado Ayer haya destacado En este partido Frente a Deportivo Cali La pareja De centrales Con estos Dos morochos Ayer Le vi más juego Que con la pareja De centrales Anteriores Y no quiero decir Con ello Que deben consolidarse Como zagueros Eso es lo Lo dirán los entrenamientos ¿No? Porque el técnico Tiene que evaluar Cuál es la formación Tipo para los partidos Oficiales De acuerdo a las respuestas En las prácticas Pero a mí no me disgustó Ayer No son cosas Del otro mundo Puede No son Franz Beckenbauer Pero por lo menos Saben entregar la pelota Desde el fondo Lo de Monroy Monroy es un muchacho Que En defensa Ayer Lo vi Tal vez De mejorar un tanto Sigue adoleciendo De la Puntada final Para mandar un centro Bien Mandado Cuando le tiran Pelota a espacio libre Porque él gana Con mucha facilidad Por velocidad Gana la espalda Del lateral Pero a la hora De mandar el centro Siento que no está Levantando la cabeza Y hay que hacerlo Hay que levantar la cabeza Para poder saber Donde se tira la pelota Porque si no De pronto Terminas perdiendo Todo el esfuerzo Y esa carrera De 80 metros Que pegas Termina siendo nada Suponen un desgaste físico Y desgaste físico Y eso es lo que No se puede Realmente concebir En el fútbol Si yo voy al ataque Es para ir Entre otras cosas Alguien decía Maestro Pancho Villegas Hace unos 40, 50 años Decía Es que En ese tiempo Los laterales No salían mucho Y yo recuerdo Que el Deportivo Cali Empezó a mostrar A un hombre Que era El Chincho Espina William Espina Y era los que más salían En ese tiempo De los laterales Del juego profesional Colombiano Con Carlitos Gavir Un lateral de Medellín Y Segovia De millonarios Entonces decía Decía Pancho Villegas Es que los laterales Cuando pasan El ataque No deben salir Por salir Si salen poco Pero que salgan efectivo Y eso es lo que Tiene que aprender Jordi Monroy No es salir mucho Es salir cuando El rival De la posibilidad Y si cuando se sale Por favor mirar A quien se le va a tirar La pelota Luego Lo de Lo de Monsalve Y el señor Pardo En esa zona Los dos más prácticos Más prácticos Por eso hablaba ahora Del Alvarado Que es el lugar Más europeo Más práctico Que tiene Independiente Medellín Y ellos copiaron Muy bien También Ese ejemplo Entre comillas Y ayer No se engolosinaron Tanto con la pelota Es que en el fútbol Menos es más Muchachos Cuando somos Simplistas En el fútbol A veces somos Más efectivos Y ayer lo hicieron Y ya Un comentario Aparte Sí merecen Los dos hombres Que trabajaron Más en punta Más Más Cambindo Que Pons Aunque Toco primero El tema De Pons Hoy Pons Bueno y no es nada Nuevo Y no estoy descubriendo Absolutamente nada Pones el jugador Más útil Que tiene Deportivo Independiente Medellín De hecho Siendo delantero La premisa Defensiva En Independiente Medellín Inicia Con Pons Porque es el hombre Que empieza a marcar A los hombres Del equipo contrario Que pretenden salir Con la pelota Dominada Y ese ir A cosar Genera muchas veces El que el equipo Riva no la saque Desde atrás En forma elaborada Sino que la tira Muchas veces Incluso para cualquier lado Tiren un pelotazo Inovicioso Entonces Lo de Pons Realmente a mi me encanta Y cuando tienen la pelota Pues todos Conocemos a Pons Es un hombre que se tira A la derecha A la izquierda Ayer hasta Fungió como puntero De hecho en varias oportunidades Recuerdan Y mandó un par de centros Al área del equipo Deportivo Cali Cuando viene atrás Detrásito del 9 También es muy importante Lo de Pons Es algo Muy importante Para Deportivo Independiente Medellín Y finalmente Cambindo Cambindo es un hombre De cielos E infiernos Cambindo es un hombre De genialidades Y de tonterías Ese es Cambindo Cambindo es un hombre De luz brillante Y de oscuridad densa Él a veces hace unas cosas Como la que hizo En el primer minuto Del partido Donde la tira arriba Con el arquero Pero eso es Cambindo no admite Términos medios Cambindo no tiene Grises Cambindo es blanco O es negro Eso es Cambindo Y tendremos que acostumbrarnos A verle unas bobadas Como la del primer minuto Ayer Pero también a ver Unas genialidades Como la del minuto Veinticinco Y un muy buen gol Siete minutos después Que vuelve Dos a cero Entonces Pero es importante Que llegue el morocho Con confianza Porque eso obviamente También va a aportar Y finalmente Lo de ayer muchachos Es una cuota Para empezar a cubrir El gran déficit Que tiene Deportivo Independiente Medellín La deuda está ahí La deuda está ahí Y todavía faltan Muchas cuotas Todavía faltan Muchos partidos Para que el equipo De nuestra ciudad El Rojo Amado Como dice Don Wally Pueda salir De ese bache Lamentable Que ha tenido Todavía estamos En la turbulencia Pero si acelera El rumbo Y si endereza El plan de vuelo Perfectamente Puede salir Porque el año anterior Incluso Estaba también Atravesando Una nubosidad Bastante Densa Y pudo salir Esperamos Mi querido Camilo Muchachos y oyentes Que en esta oportunidad Suceda Algo similar Continuamos Con la opinión De Laura Heidi Gracias Gracias otra vez Bueno Con respecto a la mesura Uno entiende Que Medellín Tiene que tener mesura Porque el contexto Es obvio Medellín sigue fuera De los ocho Y sigue colgado En puntos Pero es que el contexto En el que todo esto pase Es muy positivo Porque Puede que Para algunos hinchas El tema del Deportivo Cali Pues no sea un clásico Pero no deja de ser un rival Que juegue bien O juegue mal Complica al Medellín Y ojo Este Deportivo Cali A pesar de que es último Complicó a varios Que están arriba Recordemos que Nacional Casi pierde Con este Deportivo Cali Entonces escoger Entonces escoger A un rival Diezmado A un histórico Porque es diferente Ganarle 3-0 A un Jaguares Que a un Deportivo Cali Independientemente Del presente Del Deportivo Cali Y esto también ayuda mucho Para la confianza En general Entonces No se puede Ver esta victoria Como que Medellín ya Ganó el semestre Metiéndole tres goles Al Cali Pero tampoco se puede Ver esta victoria Como que se le ganó A cualquier equipo Porque bien o mal Es un equipo histórico Bien o mal Es un equipo que En partidos En algunos partidos Ha mostrado sus argumentos Y bien o mal Los dos equipos Medellín y Cali Venían mal En confianza Entonces Eso es algo Que hay que tener en cuenta No todo es negro Pero tampoco es blanco Hay grises Y este partido En Medellín Fue un muy buen partido Entonces Empezar Dando Claridad En el sentido De que No se puede Sobredimensionar La victoria Pero tampoco Subvalorar Ahora Si Cambindo Y esto lo tenía que decir Donde Cambindo Esa jugada De los 30 segundos La hubiera tenido Después de haber hecho Los dos goles La mete Y es que Diver también Es un jugador Que necesita De confianza Y Diver Cuando está Derecho Mete todo Pero cuando Le falta Más ritmo De juego Se come También todo Y que importante También es el papel De Pons Porque ojo El doble 9 en Medellín Funciona Pero si el segundo 9 es Pons Porque yo Honestamente Por las características En este momento Que le veo a Jorge Cabeza Hurtado No creo que El funcionamiento Con un doble 9 entre el 7 Y Diver Cambindo El 7 y el 27 Sería igual Entonces el doble 9 funciona Y definitivamente El doble 9 El doble 9 entre comillas Porque Pons Se tira mucho Atrás a veces Y es necesario Pues que se tira Atrás para El juego Colectivo Del Medellín Pero ese doble 9 Es Para mi Efectivo Por Luciano Pons Constancia Tiene que ser la palabra A partir de ahora Del Independiente Porque nuevamente Esta victoria Hay que ratificarla Este fin de semana Ganándole a Bucaramanga Y ganando Mostrando un juego Similar Porque es que Medellín en el primer Tiempo Fue un equipo Muy distinto Al que estábamos Acostumbrados A ver Fue un equipo Más colectivo Fue un equipo Que construyó La jugada Con paciencia Y no es gratuito Que el primer gol Sea una gran jugada Colectiva Tras una recuperación De Daniel Londoño En el segundo Tiempo Vemos a un Medellín Que de pronto Estamos un poco Más acostumbrados A él Que es un Juego más directo Más al contragolpe Pero ojo El tercer gol Del Medellín También juega Tras una jugada Colectiva De una recuperación Rápida de pelota Entonces ¿Será que la respuesta Ahora es Sí Jugar un doble Nueve Compons Pero ojo No apelando A un juego Directo Sino un juego Colectivo Porque aquí Ya adentro El último punto Que quería tocar Y es Miguel Monsalve Miguel Es un juvenil Y hay que empezar A tirar más la camisa Porque debe asumir Más responsabilidades Pero no implica Que sea un juvenil Y necesita Minutos Y estoy muy segura Que este Miguel Monsalve Con más minutos En el Medellín Va a ser un jugador Que no se engolosina Tanto con la pelota Como dice Don Iván Como dice Wally También Pero también va a ser Un jugador Más propositivo Y que va a jugar Más para el equipo A Miguel todavía Le falta Acoplarse más Al estilo Del juego del Medellín Que ha sido muy cambiante En los últimos partidos Entonces yo estoy segura Que Miguel Monsalve Con más minutos Va a ser el eje De este equipo Porque si Medellín Va a empezar a apelar Al juego colectivo Va a necesitar Un 10 Y Miguel puede cumplir Muy bien esa función Urgencias Tentales Y laboratorio Ramefe Prótesis fija Y en porcelana Tratamiento de ortodoncia Trabajo garantizado Ramefe En la calle 52 Número 5414 Tercer piso Celular 311 337 1212 Baños Turcos Y servicios Todo en turcos Sauna Yacuzzi Fabricación Reparación Y mantenimiento Estamos cerca Al éxito de Itagüí Servicio Domicilio En el teléfono 444 82 87 Reparación Y mantenimiento De neveras Lavadoras Congeladores Enfriadores Y cabas Atendemos Todas las marcas Héctor Sánchez Técnico y gerente Estamos en la carrera 53 Número 34B82 Barrio Indoamérica En Itagüí Teléfono 604 374 3277 Línea de Whatsapp 312 266 3800 Conocimiento Y honestidad Es nuestro lema Seguimos en Al Rojo Vivo Y vamos a leer Y a saludar A algunos de nuestros Hinchas poderosos Del chat de Facebook Por acá está Juan Giraldo Gracias por vernos Nicodín nos escribe Muy centrada Laura En sus comentarios Saludo para Jesús Alberto Para Andrés Garzón Esteban Rivera Escribe Qué buen análisis El de Laura Sobre el rendimiento De Cambindo Anoche Juan David Restrepo Grande Diver Es cierto Que están preguntando Del Brasil Por él Nos pregunta Juan por acá Andrés López Qué mujer Para hablar bien De fútbol Saludo también Para Adrián Darío Díaz Gabriel García Y a Arroyave Cristian Escribe Heidi El que dijo Que Cali No es un clásico No es de Medellín Los partidos Con Cali Y los de al frente Son a muerte Pero la hinchada Y hablo De Y hablo Futbolísticamente Ya que Con ellos Nunca queremos perder Cali Y Nacional Son los clásicos De Medellín O si no Que es hincha O si no Que es hincha Que dijo eso Que muestre Quienes son Los clásicos Del Medellín Según él Fede Rave Escribe El taco Mi papá Beatriz Molina Dice Buenas tardes A todos Los poderosos Saludos Desde Copacabana Antioquia Voy a dar Un aviso Por acá Y como ya Les escribo En el chat Ya estamos Por Tunein Ya se nos Arregló Esa plataforma Para quienes Nos siguen Y nos Escuchan Por ahí Hay una cosa Clara Y es que Lo que es Para alguien Clásico Para otro A lo mejor No O sea Cada quien Como el tema De los ídolos Exacto Personal Exacto Pero para mí Es una posición Personal Respeto Las demás Para mí El clásico Es con nacional Sí Porque la ciudad El derbi Es ese Orgullo Ya lo que ha pasado Entre Medellín Y Cali En los últimos años Que le han puesto Ese mormo Por el tema De las banderas Eso ya Cada quien Lo toma Pero yo Yo como clásico A nacional Respeto Las otras posiciones Es más Ayer Marco En la transmisión Me decía Cami Definitivamente El clásico De Medellín Es Cali Que mira el estadio El estadio Estaba metido En el juego De una manera Lógicamente Hay que criticar Lo que pasó De pasarse De tribuna Ir a buscar hinchas Que levántese La camiseta Muéstrame La cédula Yo con eso No voy Yo con eso No voy La violencia No hace parte De mi vida Entonces Y al salir Del estadio También No es que Cuando yo llegué Ya estaban Correteando Un montón De gente Yo con eso No voy Y tengo amigos Que están de acuerdo Con eso Pero yo no No quiere decir Pues que yo tenga La palabra Definitiva Pues en ese tema Pero para mí El clásico Seguirá Siendo El juego Con Atlético Nacional Bueno Antes de Si dale Iván Dale No 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 Es que En torno a esto Hombre Yo si creo Que es importante Que le dediquemos Siquiera unos minutos Dos minuticos más Porque yo creo que A ver En todos los países Del mundo De acuerdo De acuerdo a su Organigrama Político Institucional Como Como país Pues hombre Hay policía Hay ejército En la gran mayoría De países Solamente Creo que es en Suiza Donde no hay ejército Porque ellos pues Desde históricamente No han tenido Ese organismo De seguridad Pero Aquí se volvió Costumbre Que en cualquier parte Usted le piden Documentos No Cualquiera Cualquier parroquiano Que le Que es eso De pedirle Documentos Que acaso Tiene derecho Un ciudadano De pedirle Documentos A otro Acaso Es autoridad Nombrada Por el estado Para que esté Fiscalizando Quien anda Y quien no anda En un escenario Deportivo Como en este caso Entonces Entonces En ese orden De ideas Hay que manifestar Que Es claro Que Estas situaciones Tienen que Dársele Tienen que tener Un cefiní Tienen que terminar En el gol colombiano Porque es que esto Esto solamente Esto solamente Está provocando Es violencia Muchachos Bueno Definitivamente Rápido Antes de hablar Del análisis Del partido Yo si Quiero decirle La niña que comentó Ahora como se llama Perdón La niña que comentó Ahora como se llama Laura Osorio Que comentatora Hermana Hombre no Este es el que no ha dormido Mire vea Si vamos por eso De la historia Y de los clásicos De Independiente Medellín Con expertos En el tema Algunas de eso La oportunidad de hablar Con el doctor Hernán Pela de Restrepo El cual considero Maestro En este tema De la historia Del fútbol Hombre Los clásicos En el fútbol colombiano Siempre fueron Medellín Millonarios Cali Millonarios Es más El clásico De Medellín Ni siquiera fue Atlético Nacional Antes llamado Atlético Municipal El clásico Del deporte independiente Medellín Fue Huracán De Medellín Partiendo por eso Si actualmente Los hinchas De la nueva generación Lo asumen con un clásico Magnífico Es su posición Si para Camilo No lo es También es su posición Y es respetable Por lo menos yo Lo veo de otra forma El clásico de Medellín Es Atlético Nacional Por la región Y por muchas cosas Ahora Con respecto al partido Parece que Medellín Ayer cumplió Todos Los requisitos Tácticos Y estratégicos Para vencer Al Deportivo Cali Primero Lo que no se estaba viendo En otros partidos Cuando Alvarado Y Daniel Torres Cumplían su función Y a veces querían Salir con pelota dominada E ir a pisar A área contraria Nadie le respaldaba La marca Ayer se vio A un Daniel Londoño Que estaba metido En el cuento Un Miguel Monsalve Y de acuerdo Con el señor Hualtiño Que fue el que rompió Todo el esquema Del Deportivo Cali Que para quien habla Es el Deportivo Cali Más discreto Que he podido observar En lo personal Pero Medellín Cuando el equipo rival Viene A proponer Casi que un 5 En la zona medular Miguel Monsalve Con una sola finta Dejaba jugados A todos Los del Deportivo Cali Lo otro Que me gustó Medellín Estaba también Compenetrado En todas sus zonas Todos los sectores Y todas sus líneas Que hasta John Palacios Le dio confianza Para salir jugando Desde atrás Tranquilamente Se le dio un Palacios Que estaba acomodado Al compromiso Y a la vez Muy metido Lo otro Lo de Jordi Monroy Mejora ostensiblemente A comparación De otros partidos Pero ojo que Hubo una jugada Con Rafa Bustamante Que casi le pasa A la Internacional Que tenía que sacarla Sin embargo Jordi hay que decirle Que mejora mucho En cuanto a marca En cuanto a velocidad Hay que mejorar O por lo menos Corregirle Y decirle Como técnico de fútbol En este caso David González Cuando vas Ganando Velocidad con pelota Siempre levanta la cabeza Porque te pasa Lo que te ha venido Ocurriendo Los compromisos Que quieres picar Tan rápido Que haces el balón Con el control dirigido Se te queda El balón atrás O te enredas O el rival Te anticipa Lo de Pons Definitivamente Que jugador Este argentino Por lo menos Para la liga Un hombre Que te presiona La defensa Del rival Un hombre Que cuando lo sobrepasan Después de esa primer presión Sigue corriendo Y sabe correr La cancha Y eso Permite que Medellín Algunos de sus jugadores Puedan lanzarse Unos metros arriba Para hacer equivocar En este caso A Deportivo Cali Pero yo creo que Son puntos altos Los del Deportivo Independiente Medellín Como en otras ocasiones Se le critica Al equipo David González Ayer Demostró Que cuando un conjunto Se mete En el cuento Puede sacar Resultados Muy Pero muy positivos Ah Que el Cali Es un rival discreto Eso no es problema De Medellín Porque si hubiera sido Al contrario Estarían hablando Que bueno Que golearon a Medellín Hay que aprovechar La crisis del equipo No Esos papayazos Como le decimos En alargos del fútbol Hombre Hay que aprovecharlos Y Medellín lo hizo Y es más Para ese servidor Se quedó corto El marcador Por lo menos Un 6-0 Tuvo que haber sido A favor del poderoso La montaña Mire para complementar Lo que ya han dicho Los compañeros Pues yo quiero decir Que me deja muy contento Del partido de ayer Digamos La perdurabilidad En el tiempo Del buen momento Del Medellín Porque bien Lo veníamos diciendo Que Medellín era un equipo De dos tiempos distintos En un partido Como que jugaba Dos separados O era un gran primer tiempo Y un segundo tiempo discreto O era un primer tiempo Muy malo Y reaccionaban el segundo Pero no alcanzaba A consolidar La mayor parte de tiempo Jugando bien En un partido Y ayer eso Lo logró Que aprovechó Circunstancias Del rival Que no está viviendo Un buen momento Que está en un tiempo De crisis Pero es que Ayer estábamos hablando En el programa De quien llegaba Más hurrido En ese partido Yo dije Que seguramente El Deportivo Cali Porque genera Más desespero Conservar la categoría Que meterse Dentro de los ocho Eso hay que aceptarlo Pero urgencias Finalmente tenían Los dos Desespero Tenían los dos Crisis Tenían los dos Yo no diré No sé Si la palabra crisis Por lo menos Le quepa al Medellín Pero sí Un momento De inseguridad Y desespero En el Cali Si tiene de todo eso Porque estar peleando El descenso Es algo Muy angustiante Y Medellín hizo la tarea Entonces vamos a venir ahora A menospreciar Lo que hizo el equipo Cuando hizo la tarea No hay que reconocer El equipo Que jugó bien Que los laterales Lo hicieron bien Que Daniel Londoño Dio apertura a la cancha Que Jordi Monroy Le dio salida al equipo Por su banda Que estuvieron bien en defensa Que bien coordinados John Palacios Y Víctor Moreno Que no abusaron De lanzar el balón arriba De manera Desesperada O sin sentido Que el doble cinco Lo hizo bastante bien Especialmente Jaime Alvarado Que se come la cancha Que lo hicieron bien En la marca Que lo hicieron bien En las coberturas A los compañeros Que los otros jugadores Fueron Muy interesantes En el aporte defensivo Sacrificio Y desde luego En el aporte ofensivo Valga decir Miguel Monsalve Felipe Pardo Que con su estilo Y entrega Siempre Le genera Sobras al rival Trata de salir En velocidad Felipe Pardo No es Un volante creativo Él no lo es Puede asistir compañeros Pero él no No es jugador De gran pausa Esa no es la gran virtud De él Nunca lo ha sido Al contrario La virtud de Felipe Pardo Es el cambio de ritmo Y acelerar Y acelerar Tal vez Y aquí lo dijimos Que él ha mutado Y tal vez ya no es El extremo Extremo Como lo era antes Pero tampoco es Que se volvió lento Él sigue Él sigue Si juega Por el medio Por la parte interna De la cancha Sigue queriendo Desequilibrar a los rivales Por cambio de ritmo Y velocidad Sigue intentando Intentándolo hacer Y lo de Diverkambit Y Luciano Ponzi Es lo que decía Camilo En su aporte Iniciando el programa Que es el Complemento ideal Y era una de las preguntas Que yo le hacía Al entrenador David González En la rueda de prensa El complemento ideal De los dos atacantes Es que Lo que hace Luciano Ponzi Retrasándose Casi que Oficiando como el volante Creativo del Medellín Siendo socio de todos De todos Y Diverkambit Arriba en punta Creo que es algo Muy bueno para el Medellín Y lo decía Ahorita Que se complementan También que le dan La posibilidad al Medellín De tener volumen De juego Es decir Un fútbol Asociado Creativo Que genere llegadas Bien elaborado Pero también sirven Cambindo y Pons Para cuando Medellín Está en un momento De desespero Y si tiene O se ve en la urgencia O en la penosa necesidad De tener que Abusar del balón Lanzado arriba También con ellos Porque Cambindo Es un tanque de guerra Cambindo va arriba Pelea la pelota Y Pons está atento Y toma el rebote Entonces con ellos Se puede ganar también Así Son jugadores Que se complementan Muy bien Y sirve para Elaborar rugadas O para diseñar Un juego largo Lanzando los compañeros Desde la defensa Valga decir Los centrales Sobre todo Generalmente Cuando ha estado Andrés Cadavid Pero en ese caso También con John Palacios O con Víctor Moreno Lo del Medellín Fue muy bueno Fue muy bueno Hay que reconocerlo Aquí hemos criticado Mucho al equipo Cuando hay partidos Donde no lo hace bien Vuelvo y digo Que el Cali Está en un mal momento Si es cierto Pero el Medellín Aprovechó eso Y la felicitación Que hay que decir El Medellín Es que supo aprovechar Y que sumó Los tres puntos Simplemente Reconozcamos las cosas Cuando hay que reconocerlas Tampoco es que estamos Sacando carro de bomberos O ya se consolido Todo Medellín sigue colgado Pero ayer empezó A recuperar un poquitico Y eso hay que Valorarlo No te confundas Estás escuchando Al rojo vivo Por 1350 Radio La evolución Le negaron la pensión De sobrevivientes La pensión de invalidez O requiere cambiar De fondo privado A colpensiones Llame al abogado Raúl Cataño Celular 300 323 72 36 300 323 72 36 O visítelo En el edificio Bolsa de Medellín Parque de Berrio Oficina 314 Abogado Raúl Cataño Línea fija 322 79 95 Y verás que pensionarse Si es posible 322 7995 Si aún no tienes Protección funeraria Afílate a la Asociación Mutual Santa Clara Sin moverte De tu casa Solo llámanos Al 512 97 51 O al 350 619 0739 Colchones Adorables Los únicos Indeformables Duerma bien En un colchón De colchones Adorables Con la mejor calidad Y los mejores precios Solicite su crédito Ya mismo De venta En todos los almacenes Hogar y moda Colchones Adorables Los únicos Indeformables Teléfono 444 4284 Doctora Sandra Baloyes Especialista en odontología estética Y rehabilitación en Brasil Odontología integral y especializada Diseño dental de alta estética Implantología Ortodoncia Periodoncia Endodoncia Y rehabilitación Calle 45 Número 4903 En Itagüí Teléfono 604 423 8001 Whatsapp 320 591 9207 En Instagram Arroba DRA Sandra Baloyes En Varias Evoluciona Avanza el cambio de recolección de residuos en Medellín Que ahora serán las noches Conoce más en la línea Amiga del ASEO 604 444 56 36 Y en www.envarias.com.co En Varias En Varias Acogedor Fino Y agradable La reunión social que quiere Lion Eventos la tiene Venga Lion Venga a la calle 32 F75 C145 O hablemos en el 315 569 4206 Búsquenos en Instagram Y Facebook Lion Eventos Más allá de tu sueño Somos más Que un programa De radio Somos el reflejo De la pasión De un pueblo Al Rojo Vivo Radio Hoy voy a contar A mi ciudad Una de la tarde Y continuamos en Al Rojo Vivo DIM Bueno vamos a saludar por acá a Jesús Arboleda Arrollada Cristian dice Camilo Botero Mi hermano Es como decir que para los de al frente El Averica O las gallinas No son sus clásicos Aparte del enfrentamiento De la ciudad El país lo sabe Aparte del clásico regional Para todos los clubes En Colombia Por rivalidades De títulos De ligas O de copas Se han Se han vuelto clásicos Cali Y nacional Para mi son clásicos Pero si Respeto el comentario de Johnson Y el suyo No claro Y nosotros también estamos respetando Los que consideran Los que consideran Que Medellín Cali es un clásico Pero es que Nacional América Bueno este es el programa El Medellín Pues Nacional América Rivalidad deportiva Tiene un contexto De la época Digámoslo así Así sea cruda Del narcotráfico Eso es verdad Donde se enfrentaba Mal o bien El cartel de Medellín Contra el cartel de Cali Y ese partido Además que estaban Compitiendo Por los primeros lugares Era un partido Que llevaba Incluso al triangular Con millonarios Que era Rodríguez Gacho Eso Se encontraban En eventos internacionales Cada rato también Esos 10 años Donde siempre jugaban Copa Libertadores Los mismos 3 Iván Alberto Generó que se volvieran clásicos Que Medellín Cali Se vuelva clásico Ya eso es otra cosa Pero que yo lo considere Hoy un clásico Por un tema de banderas No Pero respeto Pues al que de Medellín Cali Como un clásico Mire Mire Ese partido Ese partido Medellín Deportivo Cali Si usted va a hablar Yo no voy a entrar En contra Pues del que quiera pensar Que es un clásico Pero El partido Medellín Cali Tiene más Si vamos a hablar De clásicos Tiene más Un contenido Barrista Que un contenido Deportivo Porque deportivamente No ha sido clásico Es un partido Interesante Si Entre instituciones Que evidentemente Han señalado Un camino importante En la historia Del juego profesional Colombiano Un clásico de tribuna Muchas veces Muchas veces No le han hecho caso Se mentalizaron Que estaban vistiendo La sagrada Y lo más importante Respetaron A los 24.868 De votos De votos Del equipo Del pueblo Y estamos En el rojo vivo Cuidadito Sebastián A tu estilo Sebastián A tu estilo Claro que sí O sea No queda mucho más Que decir Porque los compañeros Ya lo han Analizado mucho Ya lo han Debatido mucho Y la idea Pues no es Copiar Ni repetir Comentarios De nadie No hijo Su comentario Vale Claro Su estilo es propio Lo escuchamos Vamos a eso A un estilo propio Dirían Que Si está bien No se le ganó A un potente Deportivo Cali A un exponente Del fútbol Porque mal que ver No podemos desconocer eso El Cali ha sido Toda la vida Un grande Un histórico Y por ese lado Si se vería clásico Por más de que No pertenecen A la misma comarca Por más de que Excusenme Regionalmente No No es clásico Como ya lo dijo Camil Pero Por grandeza Por lo lastimosamente Extradeportivo Extradeportivo Vivido En el país Cali siempre va a generar Pasiones Y emociones Y psicológicamente Pesaba mucho Para ambos clubes No ganarle No ganarle A un Cali A un desmirriado Deportivo Cali Hoy Era la crisis Adundar la crisis Del Medellín Y para que los haters Cayeran encima Del equipo ¿Qué? Los haters Los odiosos Los críticos Cayeran Encima del equipo Pero ganarle También era eso No solo una obligación Sino un bálsamo Y como local Igual tenés Una necesidad Eso Una necesidad Igual tenés que Defender la plaza O sea Es categórico Y si El que lo quiera Llamar clásico Va a argumentar eso Si es un clásico Tenés que defender Tu casa Tenés que defenderte A capa y a espada Y como lo había iniciado En mi inicio En mi introito Inicial En el saludo Era Robarse ese trozo Del himno antioqueño Respetar esa Camiseta Y ayer Yo creo que Era salir Simbológicamente Porque evidentemente No sucedió Como se sale En la feria de flores Con el poncho Con la ruana Con el carrel Y con el hacha En las manos Pero hacerlo valer En la cancha Jugando fútbol del bueno Con los pies Y Medellín Creo que hizo eso Y ojalá sea el Medellín Que queremos ver El resto del torneo Y siempre Y ojalá mejorando Porque Ayer se hizo bien Y pudo ser mejor Ya lo anotó El colega Julián Johnson Hace un momento Seis opciones Ocho opciones Más o menos Solamente en el primer tiempo O sea que Había que invocar más Había que meter más Dolerá para ellos Y para los que nos gusta El fútbol Y los que apreciamos El fútbol Un campeonato Sin un deportivo Cali Puede ser triste Pero Era la obligación Del Medellín Hacer lo suyo Ganar Sostenerse Mejorar Y creo que Las piezas Que faltan En el rompecabezas Los artistas Que le faltan Al espectáculo No es un circo Solo Y pues no es el circo Del sol Para que no Vayamos a A sacarla Pues del estadio O a sacar El carro de bomberos Como llaman algunos Pero Me parece que El Medellín Tiene esos buenos elementos Y que a medida Que se vayan Incorporando Si la diosa suerte También Que lastimosamente Se incorporó Al fútbol Hace mucho rato Nos cobija Porque esa es otra Un gran fútbol Pero si nos priva De elementos Por lesiones Y por sanciones Tranquilo hermano Yo le voy a decir Una cosa Delante de los oyentes Y mis compañeros Sebas Yo quiero que seas eterno Para mi sos eterno Muchas gracias Pero no, no Hacerla ya con un comentario Corto también Para no Aburrir mucho Creo que Debemos seguir Mejorando Debemos seguir Descubriendo Esas cosas positivas Por ejemplo Lo de Cambiendo Es una cosa El entender De Cambiendo El qué y el cómo De Cambiendo El saber hacer De Cambiendo Y lo mismo De Miguel Que se le ha criticado Muchas cosas Pero creo que Podemos seguir evolucionando Y no haremos No, es porque Quedé un poquito Afectado de la voz Ayer cantando Los gores Y no No habremos hecho nada Si no seguimos Cosechando triunfos Para esa gran Remontada Esa gran Reclasificación Que si bien No la tenemos Con el agua al cuello Como la tiene El Deportivo Cali No quedar Entre esos ocho Que es el torneo De las obligaciones No un objetivo Yo lo hago Como una obligación Para entrar al torneo De los objetivos Que es los ocho Y las finales Bueno Escuchemos al técnico De David González Usted lo trajo Como invitado Espero que el próximo miércoles Que enfrentamos Al equipo de Uruguay Al bolso Al bolso O el tricolor Ese día Estamos cumpliendo Dieciséis años Al rojo Vivo Que belleza Que hermosura Vea Johncito Si es tan amable Escuchemos Como invitado Acá en Al rojo Vivo Radio Al técnico Del Deportivo Independiente Medellín El profesor David González En la rueda de prensa Si Reconforta bastante Poder tener este tipo De victoria Por todo lo que Venimos viviendo En los últimos partidos Algo que es importante Resaltar Es como Poder Mantener la disposición Del balón Sobre todo En momentos claves En el segundo tiempo Sobre todo En tratar de Darle un poquito Más de circulación En tratar De que a lo mejor No sea tan vertiginoso Y haga que se parte El equipo Y resaltar Obviamente Lo que Venía haciendo Esa constante De pronto En los segundos tiempos De caer un poco En la intensidad Hoy El equipo Mostró dos Muy buenas versiones En los dos tiempos Que jugó Y es una victoria Que nos deja Muy contentos Hubo puntos muy altos De los jugadores Sobre todo Los de arriba En el regreso De Diver Después de Obviamente Sus problemas Médicos Es de admirar Y nos da Obviamente Muchas variantes Asociándose Con Luciano Lo que ya todos Conocemos Desde el semestre pasado Lo de Pipi Y Miguel Fue muy bueno A Miguel Lo habíamos hablado Ya en varias ruedas De prensa Él después De que llegó De la selección Le costó un poco Por motivos Que ya habíamos hablado Tres o cuatro veces Y simplemente Cuando uno va viendo Sobre todo En los entrenamientos Que ya el jugador Vuelve a tomar su ritmo Que vuelve a estar Como con esa chispa Que uno necesita Y que se da cuenta En los entrenamientos Si estaban Estaban Pues armamos Un once Que en realidad El propósito Era exactamente Lo que pasó Esta noche Queríamos atacar Queríamos hacer goles Y queríamos ganar El partido Juan Carlos Lo ideal Como para tener Un ataque Por encima De otros Que han sellado Y lo sigue mostrando Lo analiza usted Oloya Si profesor Por el partido De hoy Y complemento Lo de cerrar partidos Que se ha mencionado Muchas veces Hoy se cerró El partido Pero con tendencia De pelota Y marcando Un tercer gol Así se le dio Finiquito al rival Eso muestra También algo Que se debe hacer En los próximos partidos Y no retrasar Tanto al equipo Que los jugadores Se vayan hacia atrás Para darle ventajas Al rival A ver Lo de Viver Y Luciano No es secreto Para nadie Ya desde el semestre Pasado hemos conocido Todas esas virtudes Pero para que eso funcione Hay un andamiaje largo O sea no es simplemente Lo que hemos hablado Muchas veces En ruedas de prensa Cuando decimos Que vaya con 2-9 Nosotros hacemos Cosas en la cancha Con ubicaciones De otros jugadores Para que esos espacios Que ellos encuentran Los puedan explotar Entonces Así como son importantes Esos dos Es muy importante Todo lo que hay De ahí para atrás Para poder hacer Llegar la jugada Hasta allá En los segundos tiempos Seguro Esto tiene que ser Tiene que ser Algo que Todos lo miremos Y nosotros Los jugadores Todos Y que digamos Así tiene que ser Pero después Todos los partidos Son distintos Y todos los rivales Son distintos Y hay situaciones En que Pueden pasar Muchas cosas Lo ideal Si Ojalá Todos los partidos Pudieran ser como este Pero obviamente Todos son distintos Nosotros Como dice Lucho La gran mayoría De los partidos Si no todos Enfocamos Nuestro plan de juego Más a lo nuestro Y en la semana Trabajamos Obviamente Todos los trabajos Van enfocados A que la oposición Que hacen Nuestros mismos compañeros Los emergentes Si se pueden llamar así A que hagan una estructura Como la va a hacer El rival Con el que vamos a jugar El fin de semana En base a eso Después montamos Estructuras de presión O estructuras de salida De juego Dependiendo de lo que Hace el rival Pero siempre Todo es enfocado En lo que nosotros Queremos hacer Pocas veces Por lo que vaya A presentar un rival Nos hace cambiar Ahí verdaderamente Un modelo táctico Pasó con El Nacional de Ecuador Donde tuvimos que jugar Con los tres centrales Pasó con Nacional El semestre pasado Donde arrancó El famoso W9 Pero han sido muy pocos Los partidos En los que un equipo Nos hace a nosotros Como cuerpo técnico Pensar Vamos a hacer esto distinto El resto siempre Es enfocado en lo nuestro En las virtudes Que nosotros tenemos Las que sabemos explotar Y simplemente Estando atentos A los detalles De los equipos contrarios Es un poquito De lo que De lo que Dije ahora Depende mucho Del rival Tratamos de Lo hemos hablado Lo hemos hablado Eso no es No es un tabú Que no se pueda mencionar Lo hemos hablado Entre nosotros Como jugadores Que pudo haber aprendido Y hecho distinto Posiblemente La idea Desde que empezó El partido Era posiblemente Hacer el cambio Del pivote Temprano En el segundo tiempo Así como lo hicimos Hoy con David Loaiza Para oxigenar Un poco Ese medio campo Hoy sentimos Que dio Un muy buen resultado De pronto eso Simplemente Tratar de que Los cambios Oxigenen El equipo Un poco antes De que se acabe El tanque Hoy de hecho Hicimos Algo que no habíamos Hecho nunca Hoy se hizo algo nuevo Y nos ayudó demasiado Que ya la gran mayoría De jugadores Conocen Las ubicaciones Que íbamos a tener No lo habíamos hecho En partido Tuvimos una sola sesión De entrenamiento Para hacerlo Pero teníamos La entera confianza De que Con la inteligencia Que tienen los jugadores Y con que ya Conocían Esas ubicaciones Lo iban a hacer Sin ningún problema Y nos salió bien Con Andrés El plan Es Esperar hasta que Esté Diez puntos Para jugar Es una lesión Larga La que tuvo Ya está En trabajo De campo Cuando uno empieza En trabajo de campo Después de una lesión Larga Lesiones de más De seis semanas Tarda un poco más En ajustarse Porque hay Hay riesgos Que se pueden correr Y entonces hay que Llevarlo seguro Si Estamos esperanzados En que todos los chicos Que están Que venían con problemas Ya poco a poco Están empezando a regresar Y eso Obviamente nos va a subir El nivel De todos La otra pregunta era Al partido redondo Que cambia todo Sobre todo Cuando uno Proyecta un partido Cuando uno tiene un partido En la cabeza Y lo planea Con muy pocas sesiones De entrenamiento Pero lo planea Y los jugadores Entienden Lo aceptan Y se sienten También identificados Con que es una idea Que puede funcionar Un plan que puede funcionar Y cuando se ejecuta En la cancha Y sale Eso todo nos deja tranquilos Dentro del grupo Genera confianza Genera credibilidad Y eso es lo que Al final catapulta Para rachas Que es lo que Nosotros en realidad Necesitamos En ese momento Necesitamos entrar En una racha De triunfos Para poder Estar en los lugares Donde verdaderamente Pensamos que tenemos que estar El fútbol Tiene unas cosas Tan raras Que el semestre pasado Nosotros hicimos Muchos goles De tiros de esquina De balón parado Y recuerdo Que en una rueda De prensa Me preguntaron Si lo trabajaba Demasiado Y no lo trabajábamos Yo creo que este semestre La hemos trabajado más Y no pasa El fútbol Tiene esas cosas A mi me encantaría Que cada que Tiremos un centro Hagamos un gol Y hemos montado Y hemos montado jugadas Buenísimas Que las planeamos En la cancha Y después En el partido Salen Y por algún motivo No termina entrando En la malla De todas maneras En este tipo De situación Que nuestros goles Sean de De juego asociativo Y de balón En movimiento Por lo menos Me deja un poco Más tranquilo Porque se está Se está fabricando Fútbol Y se están creando Opciones de gol Distinto sería Que nos convirtiéramos En un equipo Que gana Con un balón Parado Porque no sería la idea El mensaje Es simplemente De confianza De que en ningún momento Perdemos La firme creencia De que De que tenemos Un muy buen equipo De que las cosas Las hacemos bien Y que en algún momento Los goles Van a entrar El mensaje Para el día de hoy Fue un poco más De que íbamos A ir al frente Desde el principio De que íbamos A sumar más gente En ataque De que íbamos A crear más Más oportunidades De gol Y que Defensivamente Íbamos a estar Más altos También Y eso Al final se cumplió Regresamos Al Rojo Vivo Radio Bueno escuchamos Las palabras Del entrenador David González E inmediatamente Para concretar El tema De la rueda de prensa Escuchemos al jugador Que también estuvo En la dicha Rueda de prensa Se trata del arquero Luis Hermes Vázquez Dando sus declaraciones No, más que jugar Con todo lo que Le está pasando Al Deportivo Cali Nosotros En los días Que tenemos De preparación Siempre enfocamos Nuestro trabajo En fortalecer Nuestras habilidades En corregir Los detalles Que tenemos que corregir Sabemos que Para nosotros Como para ellos Era un partido crucial Nosotros estamos En busca de entrar En el grupo de los ocho Trabajamos en ello Para conseguir el resultado Y que ha demostrado Que el equipo Salió a proponer Salió a buscar El partido Desde el primer minuto Y es básicamente eso No pensamos En el momento Que está pasando El Cali Sino también En el momento Que estamos pasando Nosotros Y fortalecernos Juan Carlos Al Rojo Biorradio De Ondas de la Montaña Para Lucerne ¿Cómo ve la continuidad Que está teniendo Y el nivel Que va tomando? Porque siempre Usted fue un arquero Que jugaba poquito Pero cada que lo colocaban Se destacaba Ahora jugando Con continuidad ¿Cómo se siente? Sí, yo trato De prepararme De entrenarme A la par De mis otros compañeros Estar siempre metido En la idea Que tiene el cuerpo técnico Creo que No hay tiempo Cuando Cuando estás De emergente Y por ahí Pasan este tipo De cosas Que tiene el fútbol Tienes que estar listo Más en una institución Como esta Siempre tienes que estar Preparado Y creo que Trato de alimentar La confianza Así como me lo Me lo brindan Mis compañeros El cuerpo técnico La gente Eso me Me llena a mí de confianza Trato de De estar siempre preparado Entrenarme bien Y aprovechar siempre La oportunidad Bueno yo creo que En el tema defensivo Todo parte Es de la comunicación El diálogo Que podamos tener La línea En la línea de cuatro En la línea de cinco Como pueda pasar En cualquier partido El esquema Que podamos presentar Es tratar De mantener Ese buen diálogo Esa comunicación Yo creo que Es una línea defensiva Que todos somos líderes En su posición Y nada Es mantener Creo que Un buen posicionamiento Porque si De ahí partimos No vamos a tener Ningún inconveniente A la hora De tener el balón Tener esa personalidad De seguir alimentando Nuestra idea Que es mantener El juego Mantener el balón Y tratar De siempre De estar comunicados Primero digo Que nunca existió Duda En nuestro plantel Hacia el cuerpo técnico Hacia el profe De ahí Estamos plenamente Confiados De lo que nos brinda A nosotros Yo creo que Es un respaldo Mutuo Porque él también Confía en nosotros Lo realizado El semestre pasado Para nadie es un secreto Fue algo Fundamental Que no se puede olvidar Nosotros estamos trabajando Creo que Todos han visto Lo parejo Que está El torneo local El grupo que tenemos En torneo internacional Y el respaldo Siempre ha existido Nosotros Estamos cómodos Tranquilos No confundir Nosotros Somos un grupo De jugadores Que estamos cómodos Con el trabajo Trabajamos bien Felices Estamos contentos Y creo que Hoy quedó demostrado Era un partido difícil Como lo dices tú Ante un rival Que está en una situación Incómoda Y nosotros hoy Salimos a la cancha Hacer nuestro juego Con la idea Que el profe David trabaja Bueno En todo el tema Del juego de los pies Yo creo que He ganado confianza Porque como te digo Me trabaja a la par De mis compañeros Ustedes lo han visto En marmolejo Y es seguir esa línea Es seguir manteniendo La idea La idea de nosotros Como te dije en un inicio Es mantener la posesión Del balón Seguramente Si fuera otro entrenador No lo haríamos Porque acatamos órdenes Nosotros Alimentamos eso En los entrenamientos Son cualidades Que las ganas Con confianza Entrenándola Porque no son Que las tengas No, tienes que alimentarlas Siempre Tienes que entrenar Porque si no entrenas Seguramente no va a salir Como querés Entonces Trabajamos para ello Y lo aplicamos En los partidos Alguien Urgencias dentales Y laboratorio Ramefe Prótesis fija En porcelana Tratamiento de ortodoncia Trabajo garantizado Ramefe, en la calle 52, número 54, 14, tercer piso Celular, 311-337-1212 Baños turcos y servicios Todo en turco, sauna y jacuzzi Fabricación, reparación y mantenimiento Estamos cerca al éxito de Itagüí Servicio a domicilio en el teléfono 604-444-8287 604-444-8287 Reparación y mantenimiento de neveras Lavadoras, congeladores, enfriadores y cabas Atendemos todas las marcas Héctor Sánchez, técnico y gerente Estamos en la carrera 53, número 34B82 Barrio Indoamérica, en Itagüí Teléfono 604-374-3277 Línea de WhatsApp 312-266-3800 Conocimiento y honestidad es nuestro lema Bueno, vamos a leer un poco de los comentarios de nuestros hinchas poderosos Higno de aplausos Fútbol no está a la altura de absolutamente nadie Y si no, fíjense en los tres goles de ayer Virtud del Medellín, pero a la vez errores determinantes del rival No desconozco el buen juego del Medellín, pero tampoco hay que sacar carros de bomberos Porque se le ganó a un equipo que juega como si ya estuviera en la V Y eso lo hemos hablado acá durante todo el programa En esta hora 24 minutos que llevamos de Al Rojo Vivo Siempre hemos dicho, Iván, Laura Que indiferentemente de la situación del Deportivo Cali Había que ganar, pero también Todavía se necesita mucho En cuanto Al tema de Iván Alberto y Laurita De volver ese equipo confiable De cara a lo que es buscar la clasificación, Iván Cierto, cierto Es decir, los resultados en Copa Libertadores de América, por ejemplo Sumados a lo que fue la victoria de ayer Todavía Es decir, deja cierto Cierto halo de satisfacción Pero ese halo de satisfacción No es tan Como para cubrir, repito, el déficit Y lo decíamos ahora en nuestro comentario inicial El déficit que tiene en Liga Y aparte de déficit, Camilo Porque es que no solamente Tenemos que hablar de lo numérico Sino que Tenemos que ser absolutamente sinceros Y claros En compromisos anteriores El equipo a veces Incluso en el juego Dejaba algunas dudas Entonces, ¿qué hace con que Un equipo? Ya hemos dicho miles de veces En este micrófono El juego y los resultados Entonces, ayer el resultado se le ha dado Y lo que me gusta de ayer Es que aparte del resultado Es el juego también Es que es el juego Ayer el equipo ganó Como producto de Gana Como resultante De una muy buena exposición futbolística Ah, bueno Que el rival no está Que el rival hoy está sumido En una gran crisis deportiva En una gran crisis de confianza De identidad Eso no es culpa del Medellín Los equipos tienen que ir a la cancha A hacer su tarea Independientemente de que sea Cali Que sea Chico Que sea la selección de Abre aquí El que sea El equipo tiene que salir Y ahora Pues tiene la gran responsabilidad Y más que responsabilidad La gran obligación De continuar Realizando Una exposición futbolística Como la de ayer Por supuesto Aunada a los resultados Para que pueda instalarse Dentro de los ocho grandes Y a ver si Nos da esa satisfacción Del semestre anterior Cuando Por ahí Promediando el torneo Antes de enfrentar a Nacional Estábamos realmente Casi que desabuciados Y después Pues realmente Nació como De las cenizas Revivió de las cenizas Como era de Fénix Y terminamos clasificando Y disputando título Entonces Yo sí espero Pues que el equipo Siga levantando Que supere esta crisis Que todavía Está inmerso en ella Bueno Crisis entre comillas Pues para Para que de pronto No vamos a aumentar La connotación De las cosas Este momento difícil Que pueda superarlo Y repito Irse instalando Dentro de los ocho Perfumados Del fútbol colombiano Lau A mí es que también Está claro Que en la medida En la que Medellín Siga repitiendo Y siga siendo constante Con su juego También se va a volver Confiable Porque es que Medellín Los últimos partidos Ha variado muchísimo Su forma de jugar Intentando buscar Otras alternativas David Encontró Un módulo táctico Que le funciona Encontró Unos intérpretes Que le entendieron Por fin Que también Supieron interpretar Los momentos de juego A mí Se me haría muy raro Que este equipo No juegue con Bucaramanga Porque está bien Los planteamientos Varían dependiendo Del rival Pero eso no implica Que Medellín Haya encontrado Muchas respuestas En el partido de ayer Entonces también ¿Qué tan constante Va a ser Medellín Con este mismo Sistema de juego? Porque también Sabemos que en el fútbol Entre más se repita Un sistema de juego También se empiezan A encontrar Esos automatismos De los que hablábamos Antes Y que Medellín No estaba teniendo Tanto en defensa Como en ataque Entonces se va a volver También más confiable Este equipo En la medida En que este Sistema de juego Que le funcionó Y le funcionó bien Y se notó Que los jugadores Se sintieron cómodos Con él Lo pueda seguir Emulando Sin importar El rival Y este fin de semana Para mí Para mí Mucho tiempo No tiene No tiene virtuosos En eso Freddy Zapata Hay que ser Como Millos Salir En todos los partidos A ganar Con su estilo De juego Regularidad Saludo para Diego Uribe Gabriel Salazar Luis Londoño Mario Agudelo Willy Cano Edithson La Verde De Omedes Y Jaime Andrés Que nos está viendo Por acá Calla Palacio También nos está viendo Y Camilo Ayer me dijo Que un saludo Muy especial Para usted Que lo admira mucho ¿Quién? Calla Palacio Calla Un saludo para ella Ella nos está dando Y aprovechó Para hacer Como la cuñita Acá Nos está dando A la idea De que no sé Si algunos hinchas Se animan Si ustedes también Compañeros Se animaban A hacer como un grupito Para hacer algún tipo De integraciones De salidas Que eso también De alguna forma Generen No solo ingresos Para el rojo Sino como Un grupo De amigos Un grupo rojo Si un grupo de amigos Llamaba el rojo vivo Que salga a hacer parches A la ciudad Ella nos dio esa idea Y quería pues Compartirla por acá Contemos eso en un grupo De whatsapp A ver si nuestro Community manager Del whatsapp Arma un grupo De whatsapp No mentira Si no sería mala idea Vamos a ver Como manejamos eso Bueno Bueno Y Iván Laura Aristi Johnson Ever Valencia Andrés Ibargüen Si es Andrés Si claro Y Andrés Ricaurte Con Atlético Huila Ya ya Ese día O sea que Martes Ocho y media En Neiva Martes de que día Después de venir De Uruguay No juega Con los escales El 22 El 25 22 El 24 22 El sábado 23 Domingo 25 Entre 12 días Huila Uno tiene El antecedente Que han venido Funcionando bien Como en el caso Primero de Ever Valencia Porque seamos claros Ever antes de la lesión Era uno de los jugadores Más importantes De Deportivo Independiente Medellín Y el ataque prácticamente Se estaba soportando Entre Ponce y Ever Valencia Recuerda Tal vez los jugadores Más destacados Lo de Ibargüen Es realmente Muy satisfactorio Porque tal vez Este año Esta temporada Ha sido la contratación Más rimbombante Que el tramo deportivo Independiente Medellín Y una de las más Resonantes En el jugador Profesional colombiano Entonces uno se espera Por supuesto De que Ibargüen Llegue bien Desde lo físico Que tal vez ha sido El mayor inconveniente Que ha tenido este muchacho Recuerda que en Tolima No terminó jugando mucho Precisamente por las lesiones Porque condiciones tienes De los jugadores Más talentosos Que hay en el jugador Profesional colombiano Camilo Ah bueno Y lo de Ricardo Horte Lo de Ricardo Horte Interesante Desde todo punto de vista No sé cuál sea La idea de David Con Ricardo Horte Porque es que hoy La dupla de volantes De contención Son Torres Alvarado Y ha sido la mejor dupla Durante toda la temporada Entonces no sé Qué idea tenga Con respecto a Ricardo Horte David González Laura Ayer lo hablábamos Y era la importancia De este Medellín Que busca tener La pelota de un Diez Y a mí el regreso De Ricardo Horte Y con Torres En el momento En el momento En el que Medellín Estén en momentos Defensivos Ahora lo de Ver Valencia Y Andrés Ibargüen A mí me alegra muchísimo Camilo Y es que No olvidemos Que también hablamos De que a pesar De que Pardo Y ustedes saben Que yo adoro A Felipe Pardo Es un jugador Muy explosivo También es un jugador Muy regular Y muy inconstante Y también Lo es Edwin C3 Entonces poder Tener opciones Por las bandas Y sabemos Que son opciones Casi que seguras Bueno Esperemos que Después de las lesiones Lleguen bien físicamente Pero sabemos que A nivel de talento Son Son casi que Soluciones Para lo que Puede ser El equipo de David A mí no se me haría raro Que en algún momento Puedan jugar Incluso Los tres En la segunda línea De volantes Ever Valencia Andrés Ibargüen Y Andrés Felipe Ibargüen Entonces son más Buenas noticias Antes hablábamos De malas noticias Porque no había nómina Ya en este momento Con el regreso De estos jugadores Ahí va a tener Más opciones Y podemos ver También más variantes En el Medellín En ataque Disculpe Lupe Dale Julián Me va a acercar Su nombre No Comparto plenamente Lo que acaba de expresar Laura Con respecto A lo de Andrés Ricaurte Ahí podría ya haber Una alternativa En función de ataque Y no tan defensiva Ahora No sé si Ingresarlos Contra el Atlético Vuela de entrada Pero por lo menos Sí darle algunos minutos Para que vayan agarrando El ritmo de la competencia Sensibilidad de la pelota En competencia Que es muy diferente A la práctica matutina La práctica diaria Con el resto del plantel Con tus compañeros No es enfrentar A un rival directo Donde Medellín Está buscando La clasificación Lo de Ibargüen Magnífico Porque está faltando En ese Medellín El hombre que le dé la pausa Que sepa pensar De tres cuartos Hacia adelante Está bien Ingresa Deiner Quiñones Pero Quiñones No ha sido la solución Solo en un pase Contra Jaguares Pero de ahí pare a contar Y lo de Ever Valencia Camilo me estoy acordando De tus palabras Y si quieres Los digo como Gaitán No mentiras Ever Valencia Ojalá sea El Ever de este año Y que no regrese Como el Ever De otras temporadas Ok Ojo Esto es un mensaje En clave Para Deiner Quiñones David Loaiza Relativamente Loaiza jugó bien ayer Con su ingreso Pero Es un mensaje Para ustedes Muchachos Si se recuperan Ricaurte Ever Valencia E Ibargüen Muchachos Con el nivel Que están dando No les va a dar Para estar En el grupo De convocados Porque estos Vienen por la silla Cuando hablen La silla No es la silla De emergentes Estos vienen Porque son importantes En el pensamiento De David Son referentes Y créame Que los que van A salir de ahí Son ustedes Entonces Sácasela difícil Al técnico Porque con eso No les alcanza O no Iván Totalmente de acuerdo Y pensando En los que van A reaparecer Es que Echa la salvedad Que hace Julián En torno A Ever Valencia Yo quiero pensar Que está potenciado Por la confianza Que le ha dado David Ustedes saben que No hay mejor táctica Que un buen estado De ánimo Y hoy Seguramente Ever debe regresar Cuando vaya Al terreno de juego A regresar Con la bendición Del técnico Y sabe que Va a tener esa confianza Entonces yo espero Que Ever sea el mismo De los últimos partidos Ahora Yo la verdad Estaba pensando En torno Al tema Que estaba Oscultando Laura Del señor Ricardo Deportivo Independiente Medellín Hoy la idea De David Y seguramente Bueno de todos Nosotros Y seguramente De David Es que En primera línea Él no tiene que mover Lo que Pues está funcionando bien Entonces uno Si pensaría Que David El pensamiento De David Pudiera sufrir Alguna variación Algún tipo De metamorfosis En el sentido Que el señor Ricaurte O lo metes En línea 3 Pero con más libertades Que los otros dos Ojo a eso Con más libertades Que Torres y Alvarado Y hoy de pronto Instalarlo Como volante ofensivo Más allá De que David Haya dicho Que no lo vea Ahí Que Ricaurte Haya manifestado Que se siente Más cómodo En la primera Yo la verdad Si quisiera ver Al Ricaurte Aquel Que surtía Acá No recuerdan Ustedes Que se hacía Determinante Que pisaba área Que marcaba Un bolsito De vez en cuando Yo si quiero ver Acercaurte Otra vez Y obviamente Para poderlo ver Tenemos que O tendría que David Instalarlo Un metro más arriba De esa primera línea De volantes Vamos a empezar Este ejercicio Para después empezar A calificar Muchachos ¿Cuándo salió El comunicado De Andrés Ibargüen? Febrero 17 Febrero 17 Apunte pues por ahí ¿Dónde está Walt? ¿Cuándo ya? ¿Vale? ¿Dónde estás? Cuando anunciaron Que ya estaba con Febrero 17 A ver Eh Mini Heidi Andrés Ricaurte Ricaurte Ay se me embolató La fecha De este muchacho Ya le digo Un segundito Ahora 24 de marzo Te entendí Extra micrófono Fíjate bien Aristi Por favor Estoy Agarrándolo Porque se me perdió Esa fecha Andrés Ibargüen Febrero 17 Andrés Ricaurte Tenía bloqueo El 21 de marzo No antes de eso Es antecitos Pero que fecha Es campeón 21 de marzo Pero es antecitos Déjeme Yo le digo exactamente Lo de Ricaurte Andrés Ricaurte Subió bloqueo De la rodilla Marzo 14 Marzo 14 Ricaurte Hace un mes Ricaurte Ricaurte Marzo 14 Entonces Ibargüen Febrero 17 Ricaurte Marzo 14 Y el otro jugador Es Ever Valencia Ever Valencia Cuanto Mientras lo busca Bueno les doy noticias Busca Camilo Digamos entonces Medellín Y Bogotá Montevideo El domingo Vía vuelo comercial Pero lo lograron O sea se van el domingo En la noche Entonces Si hay vuelo charter Es porque Eso significa Laura Que van los soldaditos Completos Que bueno Señor Y eso habla bien De los directivos Eso es gestión Eso es gestión Y hay que reconocerlo Exactamente Entonces empecemos Andrés Ibargüen ¿Qué fecha? Febrero 17 Febrero 17 Iván ¿A usted cuánto tiempo Le da eso? Dos meses Dos meses Estuvo Y regresa Con Huila Dos meses Dos meses Póngale dos meses Para renondear Camilo Dos meses De febrero 17 Al partido con Huila Dos meses Sí Dos meses Andrés Ricaurte Marzo 14 Andrés Ricaurte Marzo 14 Eso es un mes Y una semana Cinco Cinco semanas Tiene toda la razón Cinco semanas señor En el tema Ricaurte Nos dijeron Entre tres Y un mes Bueno Está como en los tiempos Está como en los tiempos O sea Si va a regresar En los tiempos estipulados Y Ever Valencia Ever Valencia Marzo 29 Ahí fue cuando se anunció Tres semanas Tres semanas Tres semanas Tres semanas Tres semanas Para él Tres semanas Para él Está bien Pues hablo de Ricaurte Ever Valencia Que fue muscular Ricaurte fue un tema De rodilla Y lo de Ibargüen Que nunca supimos ¿Cuál es el comunicado De Ibargüen señor? Y si le vas a sumar Cambia Mosquera Que sigue siendo un misterio Ya estamos averiguando Tranquilo Ya estamos haciendo Ese trabajo Ibargüen no fue con algo De tendón de Aquiles O algo así A ver Aristides Andrés Ibargüen Ah bueno Espere que estés leyendo aquí Pero como así No los tenías pues listos Si, si, si Porque cerré todo Entonces se me perdió El reporte médico Tómale foto Mijo Y tenerlo ahí listo Para ir solo a galería Esto se llama bache Si, si, si Vaya entrando ahí En el análisis No, en el análisis No, es que vamos a ir a cuña No, no, no vamos a mandar a cuña Hasta que usted salve el bache Encuéntrelo Andrés Ibargüen Bueno aquí estoy leyendo Que cumple su cuarta semana Pero que tiene Aristides Que tiene Busca el dinero El reporte médico Le dicen Que fue lo que a él le dio En su momento Bueno Mientras Aristides Encuentra El famoso comunicado Vamos a Pausa comercial Regresamos en Ya lo tengo Sufrió Sufrió una ruptura Del tendón Del recto anterior Derecho Con una incapacidad De seis a siete semanas En su momento Entonces está En los tiempos Estipulados Andrés Ibargüen Bueno Eso hay que reconocerlo Dijeron una cosa en tiempos Y como que Se está cumpliendo Se va a cumplir Así se critique Que a veces dicen Una lesión Y en realidad es otra Estamos en la búsqueda De qué pasó Con la resonancia De Andrés Mosquera Marmolejo Pausa y volvemos Soy de Medellín A mucho orgullo Papá Y soy muy feliz Mucho mismo Mucho Estás escuchando Al rojo vivo No es de bueno Trece cincuenta AM Sintonízate Le negaron la pensión De sobrevivientes La pensión de invalidez O requiere cambiar De fondo privado A contenciones Llame al abogado Raúl Cataño Celular trescientos Tres veintitrés Setenta y dos treinta y seis Trescientos Tres veintitrés Setenta y dos treinta y seis O visítelo en el edificio Bolsa de Medellín Parque de Berrio Oficina tres catorce Abogado Raúl Cataño Línea fija Tres veintidós Setenta y nueve Noventa y cinco Y verás que pensionarse Si es posible Tres veintidós Siete nueve Nueve Cinco En Medellín Para usted Live Live en eventos Más allá de tus sueños Sienta Lo moderno y diferente En matrimonios Quinces Y reuniones sociales Sienta a Lion Lion Eventos Una realidad Venga Lion Venga a la calle Treinta y dos F setenta y cinco C ciento cuarenta y cinco O hablemos En el tres quince Cinco sesenta y nueve Cuarenta y dos cero seis Búsquenos en Instagram Y Facebook Lion Eventos Más allá de tus sueños Si aún no tienes Protección funeraria Afiliate a la Asociación Mutual Santa Clara Sin moverte de tu casa Solo llámanos al cinco Dos en noventa y siete cincuenta y uno O al tres cincuenta Seis diecinueve Cero siete treinta y nueve Colchones adorables Los únicos indeformables Duerma bien En un colchón De colchones adorables Con la mejor calidad Y los mejores precios Solicite su crédito Ya mismo De venta En todos los almacenes Hogar y moda Colchones adorables Los únicos indeformables Teléfono cuatro cuarenta y cuatro Cuarenta y dos ochenta y cuatro Doctora Sandra Valoyes Especialista en odontología estética Y rehabilitación en Brasil Odontología integral y especializada Diseño dental de alta estética Implantología Ortodoncia Periodoncia Endodoncia Y rehabilitación Calle cuarenta y cinco Número cuarenta y nueve cero tres En Itagüí Teléfono seis cero cuatro 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 veintitrés ochenta cero uno Whatsapp tres veinte cinco noventa y uno noventa y dos cero siete En Instagram Arroba Drea. Sandra Valoyes En varias evoluciona Avanza el cambio de recolección de residuos en Medellín que ahora serán las noches Conoce más en la línea amiga de la CEO Seis cero cuatro 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 cuarenta y cuatro cincuenta y seis treinta y seis Y en triple doble u punto en varias punto com punto com Al rojo vivo radio y ondas de la montaña Tan paisas como vos Recordemos la tienda diecinueve trece que está ubicada en la circular dos número sesenta y seis B Número ciento setenta y dos Esos labureles Estadio en la ciudad de Medellín En la línea de WhatsApp para la ropa hermosa de diecinueve trece es trescientos seis veintisiete treinta y tres cincuenta y cinco Trescientos seis veintisiete treinta y tres cincuenta y cinco En Instagram encuentran diecinueve trece ropa tienda Con el nombre diecinueve trece guión bajo Tienda arroba diecinueve trece en números guión bajo tienda Ropa espectacular para que usted esté vestido con los colores de la sagrada Toda la ropa de diecinueve trece es hermosa Que bien, gracias Ave María, continuamos aquí en Al Rojo Vivo y vamos a empezar a calificar a todos los jugadores en el partido Pues de ayer que tuvo el Deportivo Independiente Medellín Iniciemos con Don Iván Le toca calificar a Luis Ernei Vázquez, ¿cuánto le da? Como usted ordene, querida capitana A ver hombre, Luis Ernei Vázquez No tuvo mucho trabajo, la verdad No tuvo mucho trabajo, otra vez una acción por allá Yo le voy a dar seis puntos Porque es que prácticamente casi que se convirtió en un espectador VIP Un espectador de primera silla, seis puntos para Luis Ernei ¿Qué va a calificar a Jordi? Laura Hay que decir que pelas se te entrecortó un poquito Pero Jordi, creo que todavía esperamos más de Jordi Sobre todo en la parte defensiva Le voy a dar seis puntos también O sea, entendiendo que Jordi es un jugador que puede dar mucho más Bueno, compañero Julián Johnson, califique por favor a Moreno Víctor Moreno, lo es 6-5 No tuvo mucho trabajo, aunque estuvo bien defensivamente hablando Pero el Deportivo Cali no le provocó mucho problema al Medellín Bueno, compañero Botero Camilo Botero Le toca calificar a Palacio Yo hice una cosa sobre John Palacios Sin ser Beckenbauer Sin ser el mejor El más dúctil con la pelota Pues yo le valoro a John Palacios Que cuando arranca con Evalon Es que eres capaz de llegar al otro arco No, sale en velocidad Exacto Le pongo también un 6 Porque en realidad a Medellín solamente le tocó retroceder En los primeros 10 minutos del segundo tiempo 6 puntos para Palacios Perfecto Continuamos con Gualtiño Le toca calificar a Londoño Daniel Londoño Bien ayer en proyección, en marca, Daniel Yo le doy un 6-5 6-5 para Londoño Bueno, continuamos con Sebastián Le toca a Torres Daniel Torres Sigue siendo nivel superlativo Corazón, garra, cancha Parece paisa de verdad Saca el equipo jugando Anima a sus compañeros Y ordena No solo el mediocampo Desde la saga Y a los que están adelante 6-5 puede ser Para no estallarla tampoco Bueno, compañero Aristi Alvarado Bueno, a mí me toca colocar al varado Con un asunto de que A usted le gusta al varado Que Daniel Torres Sí, lo hizo bien Lo hizo bien Y me toca colocarle Porque hizo mejor partido Que Daniel Torres En el de ayer Entonces, para ajustarme A la calificación anterior Le pongo al varado 7 puntos 7 puntos Para el varado Bueno, don Iván Pardo Felipe Pardo Mejoró Mejoró ayer Mejoró Tenemos que decir Que fue más práctico Le voy a dar 6.5 A Felipe Pardo Perfecto Laura, a Monsalve A Monsalve le doy un 7 Para mí una de las figuras Y muy buena noticia Que se siga tomando confianza Y que sea ese Miguel Que todos sabemos que es Julián Johnson Le tocó a la figura Del partido Cambindo Diver Cambindo Persistente No decae Cuando tiene las críticas encima Le voy a dar 8.5 Porque como la figura Es un jugador Que ya sabía aguantar Muchas cosas en el poderoso 8.5 Para Cambindo Laura dijo 7 Compañero Camilo Botero Pons, por favor Compañera Heidi Entonces es que se ha lanzado La política Compañero Revolucionario Aquí está Gaitán Y entonces a este momento El primo Paola Alguín Que era así parecida Heide Kirchner Me tocó Pons, ¿cierto? Sí, señor ¿Cuánto sacó Cambindo? 8.5 8.5 Hombre Pons Yo hablaba algo Al inicio del programa Y es Pons con este esquema Deja de ser goleador Sin ser Sin dejar de ser goleador Eso me recuerda Una famosa frase De mi amigo Si le queda ahí bailando La va a meter De mi amigo Mangoviche Que dice una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Así dice el filósofo Mangoviche O así como Digo una cosa Digo otra Dice Nuestro amigo Caliche Pero a Pons Yo creo que hay que valorarle Lo que se entrega Yo creo que un 7.5 Para Luciano Es más que meritorio 7.5 Para Luciano Y ahora seguimos Con los cambios Walti Loaiza Loaiza Cumplió 6 6 puntos Para Loaiza Don Iván Ah no perdón Sebastián C3 Perdón Edwin C3 También 6 puntos Me parece que viene Viene mejorando Viene subiendo nivel Y cuando sale Me da un poco de nostalgia No sé Un poquito de dolor Porque es un hombre Sacrificado en la cancha Y poco a poco Va puliendo sus falencias Aris Aris Cabezas El popular Marco Antonio Ah perdón Cabezas De frente no es capaz De frente lo único que es capaz Es Sin murmuro Bueno Me parece que Faltó que lo Alimentaran un poquito más Para que se mostrara Más en el partido Pues Pero yo le pongo Por el sacrificio Y lo que hizo En el momento que entró Le pongo 6 puntos A cabezas 6 puntos Ahora si Don Iván Quiñones Por favor Deiner Quiñones Es de lo mejor sitio Que le he visto en Medellín Los raticos que ha actuado Lo mejorcito Por lo menos entró conectado Con el fútbol colectivo No No fue tan individualista Le voy a dar 6 puntos A Deiner 6 puntos Laura Marulanda Heidi No creo que Marulanda Haya jugado lo suficiente Como Para Para valorarlo Pero también le voy a dar 6 puntos Cumplió Listo Concisa 6 puntos para Marulanda Y por último El de T David González Le tocó a Julián Johnson En esta ocasión David González Insisto Hay cosas que todavía No me convencen Sin embargo Le haré el 6 con 5 6 con 5 Le hizo Sebastián Si lo sumó Si lo sumé Pero divido cuánto Que no lo sumé No conté Entonces Divido 17 17 17 17 17 6 con 5 6 con 5 Bueno no está mal También hay que Lo importante es que nadie se rajó Si No Cierto Nadie se rajó Aquí me escribe Camilo Señor Pero créame Créame que el equipo ayer estuvo para 7 puntos Si también La verdad Si pero hubo muchos 6 Que de pronto bajan pues la calificación Pero ese es el ejercicio Por eso cada uno califica a una persona Me dice María Gil Martínez Gómez Aquí metiéndome en el trabajo de Mini Heidi La directora La compañera Buenas tardes Camilo Te rajaste con la clasificación de Pons Es el mejor del Medellín El mero sacrificio Merece un 10 Yo le puse 7 con 5 Pero es válido O sea Cada quien le puede dar su calificación Sobre todo porque la figura del partido es Cambindo Y pues como vamos a calificar a Pons por encima de Cambindo Aunque aquí pues es muy normal Aquí ha pasado Que la figura la calificamos con 7, 5, 8 Y alguien aquí porque le gustó más otro gol Lo califica con 8, 5 Por eso es la historia de este Pero voy a hacer esta calificación Hágame este promedio Mi estimado Sebastián Es muy fácil Es 1 Debute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 y 9 Va a dividir por 9 Calificación para la hinchada del Medellín a Jair Johnson 10 Calificación para la hinchada de Juan Pablo 6 Juan Pablo dijo 6 Aristi, calificación para la hinchada Tiene dos cosas El acompañamiento Pero esa perseguidora A los hinchas del otro equipo Se las baja Sí Así que le dejo 6 puntos 6 puntos Laura, calificación al hinchada del Medellín 10 puntos 10 puntos Y me le robó una frase de 1913 que publicó en las redes sociales Hicimos la ola Con eso le digo todo Ok, Sebastián Calificación al hinchada del Medellín 9 9 Y yo también califico 8 puntos por el tema que empaña lo que sucedió ayer Que fue el tema de la tribuna ¿Cuánto le dio? ¡Ah! ¡Me olvidaba! ¡Tú! El fiel escudero ¿Cuánto le da a la hinchada del Medellín? 7 7 Y Turburo le da 7 a la hinchada del Poderoso A ver mi estimado Sebas ¿Cuánto? Dividió 9 9 8 con 2 8 con 2 Eso demuestra que ayer hubo un muy buen ambiente en el estadio Y créame que cuando uno está en esta situación Y esto va para los que son críticos, me incluyo Uno puede estar crítico pero cuando llega al partido Uno también hace ganar al equipo Tienes que respaldar Uno también hace ganar al equipo con el aguante Lógicamente uno no lo gana Porque en realidad lo ganan son ellos en el campo Pero que uno ayuda y empuja Y da un granito de arena para ese triunfo Créame que es así Y le da motivación ¿Cuál tiño? ¿Algo que decir? Al narrador en el primer gol 10 En el segundo 6 En el tercero 2 Heydy, usted tiene la despedida Y nos vamos con el tercer gol del medallo Bueno, muchísimas gracias a todos los hinchas del Poderoso A nuestros fielos oyentes Por escucharnos en estas dos horas de pura información Sobre el Deportivo Independiente Medellín Mañana nos vemos de 12 a 2 de la tarde Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Chao, chao Arranca Camindo Se volvió Camindo Aguantó Camindo Y se fue Camindo Arranca Camindo Dáse la pon Dáse la pon Luciano el tuyo Luciano, Luciano Tira el pase Le fue el polo Cómo se tiñó la red de rojo 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 Junkíño de rojo Del Deportivo del Deportivo del Deportivo Independiente Medellín Grita el pueblo y Berlín es poderoso Grita el pueblo y Berlín es poderoso ¡Gol! Miguel Monsalves Camisa número 20 La tocó Medellín La peleó Cambindo Se la llevó con fortaleza Con rabia Cambió de ritmo Se la tocó a Pons Luciano la quiso compartir Se tiró finalmente Gutiérrez al palo Y apareció la joya de la corona La joya de la corona Miguel Monsalves La cacheteó y la pelota Se fue a lo profundo de la red Y se fue a la portería norte O mejor a la tribuna norte Recibe el bálsamo Los aplausos Y el abrazo del hincha del medallo A la altura del minuto 16 Del segundo tiempo Enfermo y todo Camilo Ahí van Enfermo me tocó 3 Medellín Cero Cali Comenta Iván Comenta Camilo Que viva el poderoso Independiente Medellín Síguenos Enseñar